Nosotros como 12 menos, 73 con 8, somos el séptimo. La verdad es que tras 5 jornadas los números ya empiezan a tener un poco de peso, no es igual que al principio que bueno, todo vale mucho. En este momento el Real Murcia está en sexta posición en nuestro grupo, en el grupo de 10 al sexto con dos victorias, tres derrotas. Y Canoel al último, al décimo, una victoria, cuatro derrotas. Sí, y el último encuentro hay que recordar que los dos nos llevamos una derrota contundente. Nosotros en Lleida, 78-55 y Canoel en casa contra Granada, 68-94. Correcto, más de 20 puntos ambas derrotas, que hoy a buen seguro ambos querrán solventar. Bueno, parece que Quinteto, recordamos antes también que bueno, seguiremos con nuestro juego de pistas. Luego al final del primer cuarto empezaremos a meter pistas y bueno, a ver si hay suerte y nos toca una cesta de frutas Buendía. Limones Buendía. Claro que sí, bueno. Bueno, tenemos Quinteto inicial por parte del Real Murcia, Saldrán, Gran Lozoya, Clint Robinson, Patrick Whelan, Álex Hernández y Jeff Solarin. Sí, ahí está uno de los cumpleaños, que es el último en acceder a pista. De base Álex, de dos, Gran Lozoya, Patrick Whelan de tres y bueno, por dentro la pareja que nos tiene muy habituada, Jeff Solarin y Clint Robinson. Por parte del equipo madrileño, Alberto Martín, Miguel González, Kevin Bersi, Ander Martínez y Sammy Leraki. Sí, Leraki lo haré por dentro, bueno, en la posición de cinco, un cinco muy móvil, como has dicho tú antes. Bueno, está acompañado el juego interior con Kevin Bersi y luego por el trío de exteriores pone dos jugadores bastante altos, ¿vale? Como son tanto Miguel González como Ander Martínez y luego el base, Alberto Martín. Empieza el partido y el primer balón es, como no, para Alberto Martínez. Bueno, un bonito duelo entre él y Álex Hernández, los dos con experiencia ACB. Sí, la verdad es que es un duelo digno de seguir, aunque el primero que va a intentar la canasta es el Heraki. Bueno, más kilos Robinson en el poste, el Heraki es un poquito más grande, más envergadura, ha intentado jugar un gancho de derechas, pero se le ha quedado corto, intenciones de jugar 100K de lado de primera. Le paró muy bien Robinson con el cuerpo, con cometer falta y ahora lo folla de dos. Ha errado, encontró un lanzamiento más o menos liberado y ellos ha corredido el balón. ¿Qué ha pasado? Ha perdido el balón. Da la sensación de que se ha resbalado, ¿no? Porque Robinson no llega a tocarle. Willan ahora, con los dos primeros puntos. El otro día también, un par de días anotando las primeras canastas Patrick Willan, a ver si somos capaces de encontrarlo, no solo en esas penetraciones, también se le ha enterado. Necesitamos a Willan como el comer. De hecho, esta semana hacía una entrevista en la que decía que él transmitía energía al equipo, que al menos era uno de sus cometidos. Y yo añado que no solamente transmite energía, sino que transmite puntos y mucha calidad y buen juego. Sí, sí. Lo necesitamos. Claro, cuando hablan de los roles, al final es lo de siempre. Puede tener uno claro, pero es un jugador que puede aportar cosas. Efectivamente, Robinson abajo. El balón quería meterse, pero palmeado muy bien. El jugador madrileño. Sí, la sacó a Miguel González. Sí, es un escoltado, como hemos dicho, que es bastante alto, porque los escoltados normalmente estamos hablando de 1'90, 1'90 y algo. Muy rápido. Este chaval está en 2'2. Valle Soletano, pero lo ves que es un poquito más delgadito. Pero sí se le... Se le... Un chaval que a mi madre hay que cuidar de la cantera del Basconia. Hay que... Estos jóvenes hay que darle minutos en estas categorías. Sí, señor. Alberto Martínez con el balón, precisamente para... Ander. Ah, este es Ander, dos puntos. Sí, sí. Número 13, Ander Martínez de la orden. Sí, Ander Martínez lo reconoce por la... Bueno, es que hemos hablado del serbio del Ramiro, con esas zapatillas azules. Sí, sí, sí. Bueno, este fue compañero en la cantera del Estudiantes de los Hermanos de Al Gómez, no se lo sabía. Aquí todos tienen amigos ilustres. Es lanzamiento triple de Jeffs que no entra. Y ellos a correr, no se lo piensan dos veces. Alberto, en cuanto ve una mínima opción de entrar, va para adentro. En esta casa tiene que recular. Ellos juegan muy rápido. En el ataque posicional les cuesta bastante. Y bueno, como vas a comprobar, ese bloqueo directo frontal lo utilizan mucho. Qué bueno el pase de Alberto, que no supo aprovechar. Lo hizo bien. Y el triple de Alberto, de Miguel González, perdón, que no entra, personal. Sí, número 7, creo que le ha caído a Kevin Bersi. Se acaba la contra Real Murcia. Hay que llevar cuidado con esas acciones de rebote ofensivo, porque si no somos capaces de controlarlo, no vamos a poder correr nosotros ni dominar el tiempo del partido. Kevin Bersi es un jugador también importante, es un pilar en el equipo. Coza de muchos minutos y, bueno, tiene su primera falta. Vamos a jugar a Ico Solarin contra él, precisamente. Que viene el pasa Robinson. Creo que el de Alberto. Creo que el de Alberto, que la reconoce. La reconoce porque fue a la ayuda, se metió en la ayuda su, bueno, el hombre de Robinson y Solarin metió... Ahí lo vemos en primer plano, que bueno, quién lo ha visto y quién lo ve, ¿no? Cuando estaba aquí en Murcia, iba con el pelo corto y sin la máscara, ahora... Está irreconocible. Bueno, en el juego sí se le reconoce. Sí, sí, sí. Vamos a ver con los tiros libres de Robinson, que lo hablaba el otro día con Chema, que estamos fallando mucho. Pues sí, es un mal... casi más que del equipo de la ciudad, ¿no? Porque el otro equipo de la ciudad también tiene unos porcentajes en tiros libres. De todas maneras, yo creo que estos son a veces un poco dinámicas. Fíjate, ahora metió el primero y ahora el segundo va a entrar también. No, importante sumar, ya no solo porque... Bueno, la importancia de que cuando sumas faltas, tienes que ir a la línea de tiros libres. Y que no juegue tan agresivo el rival. Es que muchas veces ahí se deciden algunos partidos muy igualados, ¿eh? Sí, que cuando... Y yo te digo una cosa, Toni, que cuando el partido va igualado, ya no solo igualado, cuando ellos ven que pueden ser agresivos en su defensa, porque si le pitan falta, no los castigan dando los tiros libres, pues se crecen en la propia defensa, claro. Efectivamente, abusan de eso. Es decir, no hay miedo a que hayan tiros, efectivamente. Fíjate, otro bloqueo directo frontal. A continuación se ha dormido un poco Vales ahí, pero bueno. El pase tenía toda buena intención del mundo, pero la recepción no fue buena. Y nos vamos ya al minuto 6 y 43 segundos para que acabe el primer cuarto, con un resultado hasta el momento bastante bajo. Sí, cuatro o dos. Muchas imprecisiones en ambos equipos. Real que Anu ya ha perdido un par de balones. Y bueno, vamos a ver si Murcia es capaz de imponer un poquito más su juego. Creo que van buscando a Granlos Hoy, al final situación de bloqueo directo. Bueno, está el dobro, Robinson. No te oigo. No nos oímos. Bueno, ataca ahora el equipo madrileño, cuando ha visto la repetición de esa última jugada. Ha pitado el salto entre dos. Balón pertenece ahora para Real Murcia, porque el salto inicial lo ganó el Real Canoe. No sé si estamos teniendo problemas con el sonido. De todas formas seguimos comentando. En cualquier caso, están trabajando en ello, eso nos seguimos comentando. Saca de fondo Alex Hernández. Mientras el entrenador madrileño discute con el árbitro del encuentro. 6-2. Quedan seis minutos para terminar el primer cuarto. Al triple Gula. Rebote de Solari. Ojo, Alex. Está pisando, está pisando. Una pena, porque estaba pisando. 2-2. Anotó y bueno, 8-2. Ahí podemos ver la repetición que efectivamente, con la puntera de su bambu derecho, pisaba la línea de tres. Arrado y fíjate, Alex al rebote. Bueno, te diré que es el segundo reboteador, el máximo reboteador del equipo, tras Robinson. Esto dice mucho de bueno, siempre está en todas, en todos los apartados de las estadísticas. Por eso es el jugador más valorado del equipo. Quedan para adentro. Se ha conseguido dos de esas y tiempo muerto. Y arrancada tiene Willian, ese primer paso es demoledor. Lo vemos ahí en la repetición. Sí. Incluso en el primer paso, podría haberse incluso señalado a la personal del número 7, Kevin Bersi. Sí, hombre. Fue defender con los brazos. Se vio superado en este sentido que Willian es mucho más rápido que Bersi. Sí, sí. Pero bueno, al final ganaste en 3-2 y estamos ante el primer tiempo muerto del partido. Sí, José Antonio Rey se ha visto obligado a pedir tiempo muerto con este 10-2 porque ve que la dinámica no es buena de su equipo y nada, ha tenido que pararlo. Vamos a ver si ejerce algún cambio o simplemente repasa un poquito la hoja de ruta. Nosotros comentábamos esto que el baloncesto es un deporte de dinámicas y si un equipo tiene una dinámica positiva, o sea, yo no recuerdo, porque ya había que echarse muy atrás en el tiempo, si el baloncesto alguna vez se jugó sin tiempo muerto. Bueno. El tiempo muerto yo creo que es precisamente para cortar el tema de la dinámica. Se ha movido, ¿no? Se ha movido un poquito, bueno, se ha cambiado el tema de cuánto se podían hacer, la duración, la... a ver, la idea al final es que sea... sea dinámico. Y que esté igualado, y que esté igualado, porque había veces que con una dinámica positiva de un equipo es que se cargaba el partido. Entonces, esto... hay pocos deportes que lo copien, de hecho el baloncesto quizás yo creo que es de los deportes en los que más han evolucionado las normas en general, y esta es una de ellas muy interesante además, porque no vale solamente para cortar la dinámica, sino que el entrenador pues tiene muchas posibilidades de corregir situaciones del juego. Sí, parece que no hay cambios en ninguno de los dos equipos, efectivamente. Bueno, el motivo es el que te he dicho, ¿eh? El cortar, vamos, 10-2, quedan 5 minutos. Bueno, Alberto Martín... Alberto Martín con el yo-yo. No diría Chema. Vamos a ver esta situación, bloqueo entre pibos, y ahora un directo, vamos a ver cómo lo juegan, con Bersi desde arriba. Sí, pero acaba, fíjate, acaba con un tiro lejano de Bersi, en este caso lo ha metido. Bueno, es una situación que ha preparado tras tiempo muerto, lógicamente, si lo ha hecho así es porque tiene confianza en ese directo. Bueno, ha terminado perfecta. Da la sensación de que Bersi debería de jugar más cerca del aro. Bueno, Gozoya para Robinson haciendo ese sitio. Muy bien, vamos a luchar Robinson, que la vuelve a subir, pero nada. Muy difícil ahí lo que ha cerrado bien entre dos jugadores. Se ha visto aquí, ha chocado muy bien con, bueno, con su pareja, Samuel Heraki, y bueno, por kilos Robinson lo fue de mover, eso está clarísimo. Fíjate que bien, que bien Willan. Se ha corregido por Willan, oh. Muy bien Willan, ahí en la ayuda, como tú has dicho, se ha despistado, bueno, se ha despistado un jugador de Real Murcia y él ha estado muy atento. Nuevamente Robinson. Esta se la ha salido, está muy bien. Siempre, siempre crea peligro abajo. Alberto por velocidad. Muy bien, Alberto. No consigo nadar. En el toque final de muñeca y Murcia, cinco contra tres. A la contra. Luego, gozoya de tres y es así. Dejando a la red ligeramente perjudicada, anota tres puntos más. Tiro liberado. Tiro liberado. Tiro liberado en un contraataque. ¿Puedo mover la repetición? Esto es lo que queremos nosotros de estos tipos de ataques. Controlar un poquito el rebote defensivo para poder correr y esos lanzamientos liberados. Que no solo, dices, es un contraataque y acaba con un mate o con una bandeja, no. Tocó, ¿tú crees que tocó? Sí, se ha tocado. Intimida mucho ahí Robinson. Ahí llega justo Willan para recogerla y empezar. Ha tenido que tocar. Defensa al límite de Alberto, que podría estar rozando incluso la falta. Sí, a veces la tiró porque pensaba que iban a evitarle la falta. Y bueno, se prepara para salir, como lo comentábamos, un viejo conocido de la afición murciana. Sí, Daniel Clark. Daniel Mark Clark. 32 añitos lo contempla. Bueno, triple de Alberto. Triple de Alberto. No es su principal cualidad, pero bueno, ha notado de tres tras ese bloqueo directo. Y Alberto, en su etapa aquí en el Ucán, aunque no disfruto tampoco de excesivos minutos, yo lo recuerdo de tirador. Solo Salarín. Anota también un despiste en la defensa del Kanoe, porque Solarín, si algo, puede tirar de tres también. Sobre todo si está liberado. Había un fallo de scouting que no creo, o ha sido un fallo de defensa. No ha sido comunicación. Estaban hablando entre la defensa, pero no se han aclarado. Ojo, otra situación en ese bloqueo directo frontal. Bueno, esta vez no. El tercer triple ya se va fuera, pero Alberto Martín se lanza el cuarto seguido y no. Muy bien, muy bien Robinson en la intimidación. Mira que la tenía todas para notar. Qué opinión, Bersi. Sí, pero bueno, una pena traerlo del rebote. Hay cambios ahora en el equipo madrileño. Y entra Tulson y Daniel Clark, dos jugadores que pueden lanzar de fuera. Sí, José Antonio Rey ya no estén acostumbrados a sacar a Tulson, no lo saca de inicio. Sí, claro que igual. Bueno, pero claro, alguna vez más quizás sí, pero Tulson no. Y luego juega bastante. Se le ha salido esa acción a Miguel González, que está teniendo un poquito de mala suerte. Anotó creo que la primera jugada, pero bueno, se le han salido un par de lanzamientos. Alex Hernández al triple, corto. No es lo normal, pero bueno, oye, se ha crecido un poquito ahí Alex. Bueno, él tiene... No tiene maldición. Si lo bloqueo directo, lo pasan por atrás, él tiene que castigar. Nuevamente Robinson, pero no hace la personal previa de Jeff. Sí, ha sido falta clara, ha sido falta clara. Vamos a ver a quién se la indica. El 32, Jeff Solaring. Jeff Solaring. Tendrá dos tiros el Kevin Bersi, el jugador canadiense. Con pasaporte haitiano. Sí, sí. Bueno, el Daniel Clark, son 2,05. Es lo que le dan, ¿eh? Yo, según donde lo vea, le dan 2,10. Es que lo comentaba por eso, porque el 2,05 lo estoy viendo en el lado de Robinson y... Yo creo que es más cerca del 2,10 que del 2,05. Porque mira, qué raro que normalmente ese suele exponer centímetros. Todo menos Kevin Durán, que se los quitaba. Se lo decía yo a... Claro, no quería entrar en el roster de los pibos. Exacto. Y si superaba a cierta altura, no sé si eran 2,6 o algo así, ya te pasaban al center en Estados Unidos. La verdad es que eso realmente ha cambiado un poco, porque ya el tema de la altura, ahí estamos acostumbrados a ver pases altos. Triple de Willan. Menuda mecánica, ¿eh? Te gusta tirar de Willan. Perfecta, ya te digo. Además se ha clavado ellos... Bueno, intenta ser agresivo sobre todo Miguel González en la defensa, en línea de pases. Ha llegado un pelín tarde y a la hora de cambiar se ha ido a por Willan, pero que necesita poco para lanzar esa... Y en esa posición central creo que él es un... Sí, no, pero ahora hacemos esta. Bueno, Alex. Es que por el primer paso ya sabes cómo va a terminar la jugada. Puedo terminar en personal, puedo terminar en canasta, pero... Sabía que tenía que atacarle a Daniel Klein. Qué bien. Se prepara cambios en el Real Murcia. ¡Oh, y las manos! Pasa, pasa a veces. El gran lozo ya. Defiende con mucha intensidad a lozoya, pero tiene que corregir el tema de las manos, porque le lleva al banquillo, es su segunda personal. Sí, se sienta, se sienta, estaba preparado el cambio ya, Norris. Y bueno, se sienta sola. Y a ver si Mortensen, hoy nos da un poquito una alegría, que está un poco frío en este inicio de liga. Mortensen, le estamos esperando todavía. Sabemos que hay ahí un pedazo de jugador impresionante, no solamente en el tiro, sino con inteligencia a la hora del juego, pero no ha terminado de cojar un partido todavía. Es lógico también, necesita un tiempo de aclimatación. Ahí tenemos, raza blanca. Toulson a la primera, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien, además ha jugado muy bien con... Rápido a Murcia el contraataque. Uf, ¿de quién es fuera? Parece que era en la rodilla, Robinson se queja de que le han dado la mano. Vaya vista del árbitro, a ver si no las puede repetir el realizador, porque yo desde aquí soy incapaz de decir si le ha dado la rodilla a Robinson, si ha metido la mano el jugador canoísta... Bueno, pero está más cerca de él que nosotros, seguramente... Por supuesto, lo que dice aquí el árbitro es la misa. Sí. Antes en la jugada de banda estaba... Se había quedado... Se había quedado... Robinson en defensa una vez más. Se había quedado Alex con Toulson y Patrick Willard se había quedado con Alberto Martín. Y yo creo que lo habían hecho por unas situaciones de cambio que pueden jugar, pero Alberto Martín ha estado muy listo, ha leído el juego y ha buscado en poste alto a Clark y la defensa se ha cerrado y ha encontrado fácilmente, bueno, al tirador, aunque fuera su primer tiro, un tirador es un tirador. Claro, estos jugadores salen calientes ya de serie. Van a jugar pulgar, situación con bloqueo directo arriba. Tienen 50 segundos para acabar el primer cuarto, tendrá al menos una posesión en el equipo madrileño. Vamos a ver esta situación ahora de bloqueo directo, liberado ahí. Y esto va para abajo, esto va para abajo. Muy mal la defensa de Canoé en esta situación, porque ni han cambiado, ni han pasado por detrás, ni han ayudado. Gran mate del jamaicano del Real Murcia baloncesto. Personal ahora de Alex Hernández. Bueno, ha usado las manos posiblemente, efectivamente, y se prepara Nielsen para esta situación. Bueno, 18 segundos, Rafa le da un respiro a Alex. Sí, también le va a entrar Okeke, yo creo que por Robinson. Sí, que ha hecho una gran primera parte, ¿eh? Sí, Willen es el único que sigue en el campo, es el único jugador que no se ha sentado todavía. Bueno, yo creo que ha hecho bien, así se, en este ataque por lo menos se... Vamos a ver cómo remata el primer cuarto del equipo de Canoísta. Alberto, lo primero que tiene que hacer es sacar. Al límite, no pisa, balón para Alberto, bien. Bueno, ha defendido bien, ahora quedan esos 8 segundos de posesión. Y creo que Rafa estará preparado por si anotan jugar un tiempo muerto. Uy, vaya lío entre dos. Alberto finalmente lanza, y dentro. No, no hay tiempo casi de sacar. No hubo comunicación en esa jugada, se fueron los dos con Tulsa y Alberto la tiene un poquito fácil, ¿verdad? Pues con esta canasta Alberto Martín termina el primer cuarto con un tanteo favorable al Real Murcia por 9 puntos, 23-14. Ha empezado muy bien la cosa, pero bueno, hay que seguir. Y bueno, si quieres empezamos a hablar del concurso. Sí, hombre, por supuesto que sí, el gran concurso de Limones, buen día. Sí, ya sabéis que en Twitter, bueno, podéis hablarnos o bien con a Chema Bernabé o a un servidor o al propio Real Murcia, si queréis participar. Nosotros ya sabemos, la dejamos ahí, una cesta de frutas o de limones, de frutas buen día, que siempre viene bien. Frutas buen día, que siempre te alegra en el día. Desde luego, desde luego. No sé si será el... El hashtag, la verdad, que no es ese, ¿vale? Pero bueno, ya ponemos Almohadilla, eh... ¿Cómo era? ¿Lo dijo...? Sí, lo dijimos en cesta. Sí, en cesta, sí. Correcto. Es concurso en cesta, Almohadilla, concurso en cesta. La primera pista. Concurso en cesta. La primera pista, bueno, ya sabéis, dejar claro que, bueno, es sobre estos dos equipos que están jugando ahora, ¿vale? Los jugadores o el entrenador mismo. Voy a hacer tres preguntas a lo largo del partido. Perdona, te interrumpa, Javier, para ver si yo lo he entendido bien. Se trata de adivinar el nombre de un jugador que ahora mismo está en la pista, ¿no? O el entrenador de cualquiera de estos dos equipos. Entrenadores de sus jugadores que ahora mismo están en la pista. O sea, tiene que ser del Real Murcia o del Canoe. Sí, cualquiera de los doce miembros del equipo, más el entrenador, puede estar en el... A ver, no me vale que me vayáis en el Twitter poniendo este, 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 este. Sí, 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 vemos que hay muchos intentos fallados, ese descalificado. No, vamos a dejar, porque al final son tres pistas y... Entonces le vas a dar tres pistas, pero no de golpe, ¿no? Primero una, dejamos que pase un poquito. Claro que sí. Venga, perfecto. Venga, pues la primera pista, antes de que salgan, diremos que este jugador viene de una familia baloncestista, ¿vale? Hay sangre de una familia baloncestista. Hay sangre de baloncesto en esta familia. Bueno, eso, pues sí, puede que reduzca un poco la lista de posibles candidatos, pero todavía es amplia. Claro, pero es que la primera pista, el que quiera un apartamento en Torrevieja, pues bueno, hay que jugársela también. Está muy bien, pero bueno, si quieren ya pueden probar suerte. Sí, que prueben, que prueben. Bueno, bueno. Ya está todo preparado para el inicio del segundo cuarto. Jugamos en su sitio y arrancamos. Alberto Martín nuevamente. Jugó todo el primer cuarto, ¿eh? Sí. Dos diez minutitos. Y sale de titular en el segundo. Oye, están con Chema Gil ahí en el puesto de píbol ahora. Y con Daniel Clar de cuatro. Fue bien, pero el tiro para Cargras. Y aquí tenemos el Real Murcia una vez corriendo nuevamente. Ah, se perdió el control de Vago Quillan. Una pena porque otra vez iba a encarar uno contra uno, que está muy bien. Y si no hubiera, bueno, a lo mejor si no hubiera conseguido anotar o no verlo claro, tenía abierto aquí a Mortensen, al propio Norris, creo, y a Nielsen. Estoy viendo las paraguaciones del primer cuarto y, bueno, once puntos de la nación, King Robinson, el máximo parte del Real Murcia. Claro, no solo porque puede sumar sacando faltas, sino también porque el tío rebotea, intimida con los tapones. En la repetición hemos podido ver que, aunque Norris lo reclama, la sensación de que es el que finalmente echa el balón fuera. Sí, consiguió un tiro liberado tras una finta dulzón. Hay que llevar cuidado en esa porque ya sabemos que es un excelente tirador y ya lo ha demostrado con su primer tiro anotado. Alberto Martín, una vez más, es bueno. Y el número de doce, José María Gil. Sí, Chema Gil, es el pivo de los siete madrileños. 29 años, ya tiene experiencia. Lleva cuatro años aquí en canoé. Pues Mortensen ha dudado, ¿eh? Es raro. Mortensen, sí, sí. No sé si es por indicación técnica. O este para adentro. No, pero han cerrado muy bien. Sí, han ido cediéndole paso y con los brazos arriba. Alberto para Clark. Daniel Clark. Ha fallado, pero bueno. Lo había hecho bien. Es que nunca ha sido su fuerte la pintura. No, ha tenido siempre un poquito de alergia. Sí, si es muy buen tirador de tres, todavía no lo hemos visto, pero luego lo veremos. Y la pintura, pues bueno, pues ahí está. Sonar un pase, eso era un... Y Willan para adentro. Qué bien lo ha doblado. Muy bien, Willan, ¿eh? En estos minutos es el mejor de Real Murcia. Willan a nivel de ataque ahora mismo para mí es el mejor del partido. Está concentrado y, bueno, está sumando el rol que decía, ¿verdad? Lo pedíamos al principio del partido y yo no sé si nos ha oído, pero ha dicho, pues aquí estoy yo. Alberto nuevamente. Al Clark. Buscando siempre a Clark. Falta de Nielsen. Creo que se había quedado emparejado un poquito con Clark y lo sujetó. Cambia ahora. Sí, se sienta Miguel González y ha vuelto Ander. Ander Martínez. Ander Martínez, del Serbio del Ramiro. Sí, señor. De hecho va a sacar él. Vuelven a hacer la situación de antes. Fíjate, Nielsen, que no está cogiéndolo hasta ahora. Y ahora situación de bloqueo directo ahí con Chema. Y abierto. Ese es su sitio. Ahí tenemos el primero. Fallado. Hace la corbata y se sale. Nuevamente va por el segundo. El mismo sitio. Tampoco. Bueno. Bueno, él va a seguir tirando. Él va a seguir tirando, sí. Está claro. Se anotará, pero bueno. Ese, de hecho, me parece que es el jugador más anotador del canoe. Muy bien, muy bien. Que bien se hizo que que sí. Eso es lo que queremos de él. Es que es un tío con múlculos. Tiene que usarlo. Cuando el pivo que le está defendiendo, bueno, pues le da el físico para hacer ese tipo de jugadores, sale muy bien. Cuando el físico está más justito, bueno, pues tiene que seguir trabajándolo. Ahí tenemos Tulsa con la pelota. Sí, se prepara Lozoya, que yo creo que va a entrar por Willan, que está haciendo un buen trabajo, pero bueno, necesita descansar. Canecita, cómoda. Cómoda de Chema, un tirito ahí de 5 metros. Le han dado ahí el tirito ese en la esquina de la botella. Por cierto, saludos a nuestro Chema. Sí, bueno. Que hoy no puede estar con nosotros. No sé si nos estará escuchando. Le tenemos un presente. Norris falla ahora. Y Canoe al contraataque. Nuevamente tiro liberado triple en esa esquina. Que esta vez sí que anota el número 12. Sí, ha sido Ander. No, perdón, ha sido Ander. Ha sido Ander Martínez. Hubo un desajuste en la defensa. Se quedó Norris, que bueno, que sí puede defender a defensores interiores. Se quedó con Chema Gil. Ellos sacaron muy bien la pelota. Y fue Dubio que tuvo que ir a parar ese lanzamiento. Y era el tercer tiro triple liberado que realizaba Canoe en aquella esquina. Y bueno, rápidamente Rafa Moncloa para el encuentro y a sentarse y a empezar. Bueno, recrimino a lo largo de sus jugadores. Pues que sigan con la concentración que tenían. Que no permitan esos tiros liberados, que son de lo que vive Canoe. Cuando ellos no pueden atacar rápido, buscan mucho lanzamiento de tres. Y cuando es más ataque estático, va a haber muchos más bloqueos en la frontal. En 6.75 con Alberto Martín ahí. Y bueno, pues eso. Cada uno con sus armas a intentar dominar el ritmo del partido y hacer su juego. Así es. Al momento 27-21. Quedan 6.51 para el final del segundo cuarto. Sí, y aquí seguimos en un príncipe de Asturias vacío. Entonces la primera pista es que tienes una familia de jugadores en verano. ¿Nos puede pasar un poquito en la segunda o todavía puerto? Vamos a esperar al descanso, vamos a esperar al descanso, que luego se hace muy largo. Que me tienes en ajuas, porque yo tengo un par de ellos en mente. Bueno, tú no digas nada, porque tú eres muy listo y tú te la sabes todas. No, no, yo no participo. Si quieres, luego yo te doy un par de limones o lo que sea, pero tú no participas en esta. La bolsita, una bolsita. Bueno, saque de fondo, vamos a ver. Bueno, se sienta también Alberto Martín y entra Daniel de la Rúa. Se sienta, pero sigue hablando con el árbitro principal del encuentro. No han preparado nada para esta situación, ninguna presión. Vamos a ver, sigue en el hombre. Jugaremos para Granlozoya. Ahí lo tienes, situación con Arte. Ha salido también Juan Rubio a la pista. Tiro liberado de Frederic, que falla. El rebote precisamente para Juan Rubio. Se ha entrado por Norris, que no llevaba muchos minutos en el campo. Está un poco frío. El partido del otro día estuvo regular. Norris no lo tenemos, no estamos acostumbrados a verlo. Y todavía no hemos encontrado su nivel. Pero estamos seguros que lo encontraremos. Qué buena, qué buena combinación ahora. Yo creo que Rafa no está contenta con estas últimas defensas. Y fíjate que va a volver Alex, Jeffy Solarin y Robinson. Porque se ve que empieza a carburar el equipo madrileño. Sí, se ha acercado. Están 27-23 en el marcador. Son cuatro puntos. Lo folla su típico lanzamiento. Fintando muy bien y aprovechando esa gran potencia de salto que tiene. Pero claro, luego hay que meterla. Nuevamente a la esquina. Y aquí tenemos el tercer intento triple. Daniel Clark que falla. Se veía que no iba de primera. Pero el rebote tan importante. Lo veías tú, que tienes una pista para esto muy buena. Fíjate cómo en esta no hemos dicho nada. Canastón de tres. El problema otra vez. Otro rebote suelto. Con las dudas que le ha caído a ellos. Con el ataque ya, bueno. Y la defensa sobre todo ya descolocada. Le toca por detrás Tulson. Y lo folla se echa para atrás. El arbitro pita personal. Sí, falta de Tulson. El triple cambio. ¿Triple o cuadruple, no? ¿Triple? Triple, triple. Salen Alex, Jeff Solari. Y Clint Robinson. Y Robinson. Y se sientan Nielsen, Mortensen. Y OK, que los dos... Bueno, estaban jugando... No sé si han coincidido, ¿no? Porque... ¿Qué tenemos ahora? ¿Algún problema en la mesa? Sí. Bueno, están viendo que es situación de banda, sí. Vale, nada. Solucionado. Y balón en juego. Que ya lo tiene Alex Hernández. Por cierto, me comentabas antes que estaba en las estadísticas del Real Murcia en las posiciones top. Eso es personal. Que pita el árbitro pertinentemente. El número 13, Ander Martínez. Exagerado un poco al final el contacto. Como que no veía que no le pitaban nada. Pero bueno... Es muy expresivo lo folla. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos, el contacto lo ha habido. Sí, además la reconoce, Ander. Falta abajo y será saque de banda para el Real Murcia. Robinson esperando la ayuda de un jugador más hábil con el bote. Encuentra a Alex. Bueno, y ahora vamos a buscar las ayudas. Y aquí vendrá el triple de Juan Rubio. Hemos fallado, pero está muy bien. Pues este yo diría que iba adentro, ¿eh? Sí, sí. Está bien leído, está bien tirado y bueno, mala suerte. Pero bueno, es un buen ataque. Ahora juega el Real Canoe para ponerse por delante. Las diferencias estrechas. Un punto y posibilidad de ponerse por encima por primera decena del encuentro al equipo canoista. Nuevamente Tulso. Otra finta, ¿eh? O va. Y el rebote poderoso ante dos jugadores mayores que es de Juan Rubio. Que además sube la bola. No sé si mayores, pero más altos seguro. Bueno, mayores en altura, debería decir. Sí, sí. Y bueno, y Clark también. Fíjate, ahí va a hacer falta, Clara. Sí, sí. Claro, se ha visto, se ha visto. Muy bien, qué canastón. Bueno. Qué canastón ha metido. Creo que Clark se va a ir al banco porque es posible que esté cansado. No está haciendo sus números habituales. Lleva tres tiros erróneos en el lanzamiento de tres. Y no solamente eso, sino que, bueno. De todas maneras, este tipo de jugadores aportan siempre otro tipo de cosas que no salen las estadísticas. Sí. Y seguramente el José Antonio Rey volverá a tirar de él. Lozoya va para adentro con todo. Bueno, intentó sacar ese ganchito de la remanguille con la zurda. Ahí lo podemos ver muy bien en la repetición. Me comentan, me comentan por las redes que ya les tengo que dar la bolsa de los limones. Que se las mande ya. Mi primo me ha dicho, mi primo a ojo me ha dicho, venga que ya lo tengo. Ya lo sabes, bueno. Ya me lo ha dicho. De lo que me lo ha dicho. Pero desde aquí le digo que no, que se ha equivocado, que pruebe otra vez. Ah, bueno, vale. Se ha equivocado. Entonces nos queda concurso para el partido. Pero bueno, que tenía razón. Si es que al final... Bueno, se dispone a lanzar los dos tiros libres. Carlos Zoya. Sí, ha notado el primero. El primero está adentro. Carlos Zoya, escolta de Estados Unidos. Es un 90, 25 años de lanz. Y el segundo también. Y ahora tenemos en la posición de base a Miguel González. No, perdón. Este es Dani de la Rúa. Sí, sí. Balón nuevamente. Vamos a pilar el paso. Ah, estos pasos de salida... Bueno, creo que lo marcó demasiado. Porque estaba clavado. Ya no era paso cero, lógicamente. Si tuviera tu ya movimiento, eso sí que... Sí, bueno. La ley es que al final, fíjate cómo le dice a Rafa. En cualquier caso, hay que seguir. Y olvidarse del árbitro. Y... A la siguiente. Nos toca ahora defender. Con el yo-yo, Dani de la Rúa. Que viene ese rebote por elevación de Juan Rubio nuevamente. Que también sube la pelota. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Cabeza para atacarle. Álex busca nuevamente a Juan Rubio. Defensa ahora muy buena de Canoe. Falta... Dos tiros. Dos tiros. Da la sensación de que la pitó antes. Bueno, han defendido bien, ¿eh? Yo creo que... Los mismos, los cambios que tenía en la defensa... Lo han solventado bien. Porque, fíjate, ahora que se sienta... Mira quién será de nuevo. Sí, sí. Pues he sentado este Magil, que había hecho una muy buena defensa a Álex. Sí. Y en el emparejamiento pequeño-grand... Bueno, pequeño... Juan Rubio no es que sea pequeño, quiero decir. Pero que se había quedado con Daniel de la Rúa. Lo ha intentado atacar y, bueno, por lo menos ha sacado una faltita. Y debuta en el partido también el más jovencito del equipo canoísta. Nacho Arribas. Sí, Nacho Arribas. Bueno, 19 añitos tiene, ¿no? 19 años. Oh, ha fallado, Juan. Vamos a ver si... Si, bueno, nos concentramos y ya nos damos esos tiros libres. Vamos, Juan. Que tú tienes buena mano. Vamos a celebrar el cumpleaños de Juan, ¿no? Hombre. Ahí está. Ahí lo tiene. Pues ya son cuatro los puntos por los que manda el Real Murcia. A falta de 3'24 para el descanso. Bueno, hay que seguir porque Canoé ha sido capaz de darle la vuelta... Bueno, darle la vuelta o ajustar un poquito el marcador. Y cambiar la dinámica. Ha llegado a ponerse por encima. Y aquí tenemos a Daniel de la Rúa. Qué bien lo ha hecho. Uf. Bueno, yo casi diría que se lo ha sacado, ¿eh? No sé, porque Clint Robinson ya sabe que ha intimidado mucho, que es lo que tenía que hacer. A punto de palmear ese balón. Ha hecho bien Whelan, ¿eh? Ha llegado al aro. Y lo que decíamos, que de la Rúa ha hecho una muy buena entrada, bien punteada, o sea, bien intimidado por Robinson. Y en el palmeo, que hay que ver si se le salió, ¿eh? Ahora, obviamente, pondrá el balón en juego el Real Murcia por medio de Ares Hernández. Recoge Clint y el balón nuevamente para el base murciano. Está liberando aquí a Patrick. Vamos a ver esta situación. Vuelve a forzar en ataque. Oh, una pena. Quizás no estaba el ángulo perfecto. No, pero el pase picado llega. El problema es que se le ha querido dar el pecho. Pero fíjate que lo ha hecho bien, ¿eh? Que le ha sacado la mano izquierda. Ha hecho perfecto la falta de aro picado. Y Juan hubiese tenido ahí un tiro. Pero bueno, esto es un lanzo del partido. O Alex. A ver, está Juan. ¡Eh! Ese sí. Ahí la tenemos. Y aderezado con un tiempo muerto del equipo visitante. Claro, aquí en cuanto te despistas un feliz tiempo muerto. Conforme se acerca al final del partido son más peligrosas estas distancias, aunque todavía es muy pronto. Sí. Son siete puntos arriba. Tiene, hay que ablarlo, porque tiene 2.44 todavía por jugar. Y si Real Murcia es capaz ahora de que ellos están en bonus de defender, apretar muchísimo. Que tan solo tenemos una falta de equipo. Y eso nos da pie a ser agresivos. Este es otro comentario típico, ¿no? Solo tenemos una falta. Podemos apretar más en intensidad defensiva. Bueno, yo sobre eso quizás se podría hablar mucho, ¿no? Porque si tú estás defendiendo correctamente y no haces falta, pues quizás al final del partido lo agradeces. Sí, lo agradeces. Y luego llega justo el personal. Tu jugador no está encargado. Y que puede ser que esté haciendo buenas defensas sin necesidad de ser muy, muy, muy agresivo. Pero bueno, el entrenador lo que quiere decir en este sentido es que si hay que gastar alguna falta, ahora se puede. Sin miedo. Bueno, ahí lo vemos precisamente. Veíamos antes a José Rey. Y ahí tenemos al entrenador sevillano del Real Murcia, Rafa Monclova. Ganoy tiene sus tiempos muertos agotados. Aún le queda uno a Rafa. En estos 2.44, si no necesita usarlo, pues lo usará. Ya sabemos que no se guardan para la segunda parte. No. O lo usas o lo pierdes. Todo preparado. Son 6 faltas del equipo canoista por... Sí, ya están en 5. Ahí por lo menos se ven de momento 5 y en este bonito marcador, ¿eh? Sí, es que lo estaba mirando precisamente porque ya tenemos el marcador nuevo. Podemos verlo todo con mucho detalle. Tratan de subir líneas ahora a Real Murcia. Ojo. Presiona ahora a toda la pista del... Bueno. Intentan incomodar un poquito la salida y que no jueguen con toda la posesión. Han salido como una especie de situación de rombo. Daniel Clark desde arriba. Y vamos a ver a qué juegan. Bloqueo directo. Daniel Arrúa, que no tiene mal tiro. Ojo. Bueno, ha tenido que tirar muy lejos, ¿eh? Sí. Ha pisado, ha pisado balón para la Real Murcia. Fíjate que ha tenido que tirar. Ha pisado, pero el balón era correcto. No había tocado ningún soporte. Claro. Creo que ha tenido que tirar prácticamente de 8 metros. Sí, pero... Bueno, falta. No pasa nada. Lo que te decía antes, la situación de antes, buscando un tiro o una situación sorpresa para Patrick Whelan, liberando este espacio con un bloqueo ciego. Lo han utilizado también en una situación de banda, en la que Juan Rubio, bueno, lo hizo Rafa Monclova, creo que desde aquí, hacerlo venir a la esquina y para que luego cortara y liberara este espacio. Canasta de Daniel Clark, acercándose un poco más, ya que desde el triple no había habido suerte. Bueno, él tiene un jugador con muy buena mano. Y este de 4 metros... Es casi para una bandeja, para él, ¿no? Exacto. Ahora hay que atacar, que lo tiene fuera de posición. Vamos a la primera. Sí, ahí quizá podría haber hecho, pero bueno, él es de asegurar, de buscar... Creo que a veces incluso fuerza para buscar el 2 más 1. De todas formas, ahí Daniel Clark ha estado muy blandete, ¿eh? Con lo grande que es. Sí, bueno, su defensa de abajo es... Ahí que lo tenemos. Esa es la suya, ¿verdad? Bueno, pero... Ojo, dos pies, pero bueno. Hoy no está teniendo el día. Eso es una buena noticia para el Real Murcia. Salvo que cambie en la segunda parte. ¡Oh, buen tapón otra vez! Y bien iba para adentro Kevin Bersi, pero Jeff lo paró. Juan ahora tiene que echar para Whelan. Y este sí que va adentro, triple. Muy bien. Patrick Whelan. Supo pararse muy bien ahí Juan Rubio. Y mirar al jugador que venía al contraataque de cara. Un triple cómodo también para Patrick Whelan, que hoy está muy entonado. El inglés ya casi de adopción. Ojo, pírate la diferencia de centímetros. Esa mano de Juan. A correr, a correr. A correr, mira Juan. Robinson se ha quedado con el balón, como diciendo, yo no corro. Tiene ventaja Juan Rubio ahora con Clark. Lo que pasa es que no le va a atacar. Desde ahí. Nuevamente Juan Rubio de tres. No. Quizá podía haberle forzado un uno contra uno, que es mucho más rápido que él. Ahora la defensa está un poco... Bueno, quedan ya un par de posesiones tan solo. Ahí valdría. Tienes segundos para el final del segundo cuarto. Ander, perdón. Ganar está fácil y tiempo muerto. El tiempo muerto que decís tu clica de barrafa, pues lo aprovechan, lo solicitan. Aquí hay que gastarlo todo. No estamos de rebaja. Pues sí, porque ahora nos queda... De Black Friday. Nos queda un ataque solo y hay que aprovechar los 20 segundos para... Son 38, 38 arriba, pues para intentar irnos de 10 o de 11. Sí. Hay que sumar algo, hay que sumar algo. ¿Has preparado el Black Friday o qué, Toni? Bueno, yo es que como ya tengo de todo, pues... Ya somos dos. No soy yo muy de Black Friday, porque ya me ha pasado alguna de pensar que va a salir más barato y luego pasa el Black Friday y sigue volviendo lo mismo. Sí, yo vi un meme que ponía... Se acerca el Black Friday, bien, tal. Se acerca el Black Friday cada vez más. Y ponía el precio a 60 euros, a 60 euros. Y ya cuando era el Black Friday podía... 100 euros, no, 60. No, pero efectivamente. Estoy seguro que más de una de esas pasará. Bueno, vamos a ver lo que han preparado los entrenadores. Rafa sigue todavía con la pizarra. Desde aquí no... Como están las repeticiones no hemos podido verlo. Si no, pues... Sí, sí, sí. Podríamos comentar algo, a ver si sale o no sale. Porque a veces, en estos tiempos muertos, yo que también soy entrenador con categorías inferiores y tal... Disfrutas, disfrutas viendo cómo... Disfrutas cómo dibujas la pizarra y luego te roban el balón a la primera salida o algo así. Es lo que te iba a decir. Me gustaría saber este tipo de jugadas qué porcentaje se llevan a buen puerto y qué porcentaje no. Bueno, en nivel profesional... Está claro que hay que intentarlo, pero... Sí, en nivel profesional al final está todo muy preparado, muy entrenado de antes. No hay nada nuevo que diga, bueno, pues ahora me voy a inventar aquí la jugada de la vida. Algo que no está entrenado normalmente no te va a salir. Sí, sí, eso está claro. Pero yo he conocido muchos jugadores en mi vida que se escuchaban atentísimamente, o eso parecía lo que decía el entrenador, y cuando cogían la bola... Bueno, está Juanjo en el campo para esta situación. Sí. Pone un tirado en el campo que, bueno, siempre viene bien. José Coelho... Recoge... Vamos a ver la situación. Si están en zona, que es lo que parece, sí, 2-3, 2-3, el equipo madrileño. Situándose el equipo murciano. Vamos a ver la pizarra de Rafa. Aquí está con Huila. Ataca. Son 5 segundos lo que queda. Hay que ir pensando en mirar el aro. Y aquí tenemos una pena. ¡Oh, qué pena! Lo hizo perfecto. Quedan 3 décimas. Hizo perfecto, pero no entró. Bueno, con 3 décimas... Ya no hay tiempo. Bueno, ahí para un palmeo, creo. No digo, que no hay tiempo muerto. Ahora está discutiendo Rafa. Sí, yo creo que le está comentando que han pasado un par de décimas, por lo menos, que lo consulte. Sí, claro, es que la mesa a veces no lo detiene exactamente. No es tan fácil, en el momento que es vita, un poco que es una décima, es increíble. Tenerlo todo, Javi, es tener 3 décimas más para poder tener un poco más de tiempo para hacer un palmeo. Sí, bueno, está Paula que coloca a Mortensen en vez de Jorfi Solarin, un tirador más. Pues mira, sí, hemos sacado 6 décimas más. Son 9 décimas en total, pero que igualmente da para un palmeo. Bueno, ahora puede tirar también, ¿eh? Si al final es que también que suene. Fíjate que dependemos otra vez de la habilidad del técnico de mesa, ¿no? Y del ojo del árbitro. Ya va. Tapón. Era prácticamente imposible hacer un tino medianamente sano en 9 décimas. Bueno, pues llegamos al descanso, 38-30, las espadas en todo lo alto. Sí, buenas sensaciones en fin del cuarto. En el segundo empezamos dubitativos. Real Canoe se acercó y, bueno, otra vez hemos puesto un poquito de tierra de por medio, aunque son solo 8 puntos. Lo que quiere decir que este cuarto lo hemos perdido por 1. Vamos a intentar a ver si tras el descanso volvemos a empezar con la energía del principio. Efectivamente, que nadie piense que esto está hecho ni muchísimo menos, porque nos queda una segunda parte en la que se decidirá todo. Bueno, nos vamos unos minutillos y volvemos enseguida. Hasta luego. Gracias. Liga Lep Oro Temporada 2020-2021 Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gracias por ver el video. 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 Si a ti te dijeran, oye, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Dónde tenemos que atacarle a Canoe para irnos definitivamente en el marcador? Bueno, a ver, el que mejor lo va a saber es Rafa, lógicamente. Pero bueno, supongo que yo siempre construyo desde la defensa. Hay que intentar estar muy intenso desde atrás. Y si controlas eso, el rebote... Es un dog más elevado en cesto, la defensa. Bueno, hay gente que, bueno, es que Canoe está jugando todos sus partidos a atacar, a conseguir muchos puntos, pero no le ha llevado a grandes resultados, salvo el primer partido de liga. El resto los ha perdido, claro. Con muy buena anotación y sobre todo del equipo rival. Nosotros, que no somos un equipo muy anotador, fíjate, en el primer cuarto no hemos ido a 23 puntos. Y una frase mítica, no recuerdo quién la dijo ahora mismo, que dijo, un buen ataque te hace ganar un partido, una buena defensa te hace ganar un campeonato. Y esa vez es una obsesión de muchos... Tiene mucho sentido. Al final, si tú controlas con la defensa al equipo contrario, eso te permite correr, te permite creer en ataque. Uno tira mucho más convencido en que la puede meter después de hacer dos, tres buenas defensas. Cuando tu equipo rival no consigue enceptar, está un poquito más suelto en ataque normalmente. Es muy importante la actitud y efectivamente con una buena defensa consigues eso, consigues tener una buena actitud para luego que el ataque sea más fructífero. Sí, yo creo que a partir de ahí, bueno, y teniendo un poquito de equilibrio. Cuando se puede correr, se corre. Y si no, pues jugar estático, situaciones de jugadores interiores, buscar ese pick and roll que no se ha venido bien a veces en situaciones laterales para las continuaciones. Y si se cierran sobre nuestros interiores, sacar la bola afuera, que hoy por lo menos se está viendo que los triples están entrando también. Hoy sí, hoy sí, no sé si nos han pasado ya las estadísticas. Sí, fíjate, estaba dándole un repaso y bueno, me llamaba un poquito la atención, no por nada, el tema del control del rebote. Del control de rebote defensivo, que sí que llevamos 17 por 15 de ellos, pero en total ellos están un poquito con esa vida todavía en el partido, gracias a que han cogido 11 en ataque por 5 de nosotros. Efectivamente, pero bueno, el total es 26-22. Sí, ganan ellos por eso, por el tema del rebote ofensivo, que les da una segunda oportunidad y en ocasiones una tercera oportunidad. En tiro 3 tenemos a Willan 2 de 4. Sí, pero bueno, estábamos con un buen porcentaje, un 41 por encima del 41%, mientras que ellos están en el 25%, habiendo lanzado 16 triples, que son 4 más que nosotros. A ver, Dani... Sí, en cuanto a valoración... Sí, es que ahí Dani Clar, digamos que mancha bastante la estadística de título de ganó. Sí, pero es un jugador que tira, es que tira muchos triples, lo mismo si tiran otros 5 y te meten 4. Él lo va a seguir tirando, está claro, porque al final entrarán y bueno, son puntos que sabes que tienes que intentar. Nuestro máximo anotador hoy es Patrick Willan, que hemos dicho que está jugando muy bien y lleva 10 puntitos y 14 de valoración. Ya el segundo es Clint Robinson con 8 puntos y 10 de valoración, que son los dos jugadores más destacados en las distintas parcelas. Y no, Rizzi, el que ha jugado menos, ¿no? Sí, él ha jugado poco, 4 minutos. El ratito que ha estado ha coincidido con esa reacción de Canoe y Rafa ha considerado que vuelva al banco. Pero bueno, es un jugador importante que seguro que en cualquier momento ya sabes que se enchufa y suma bastante. Por su parte, ellos, bueno, su máximo anotador ha sido Ander Martínez y presenta, bueno, hay 3 jugadores de ellos que tienen la misma valoración, tanto él. Sí, como Kevin Bersi y Alberto Martín tienen 7 puntitos de valoración. Si bien a mí me ha gustado mucho Alberto Martín al principio, sobre todo hasta... Ha jugado mucho Alberto Martín, ¿eh? Ha jugado sobre todo al principio, es que ha hecho como 10 minutos seguidos, ¿no? Y luego ha salido titular en el segundo cuarto. O sea, es que Dani de la Rúa, que se suele repartir un poco los minutos con él, ha entrado menos en juego. Está jugando la mitad que él ahora mismo. Dani de la Rúa, que no sé si te he comentado antes, que fue compañero de Luca Donchi en la carrera del marido. Sí, sí, lo hemos hablado al principio. Sí. Y bueno, ya está todo preparado. Supongo que el entrenador, que el entrenador de Real Canoe querrá cambiar un poquito la dinámica, de seguir animándolos a correr, a hacer su juego y cuando no puedan correr, pues intentar romper penetraciones y encontrar tiros liberados y a ver si sus jugadores están un poquito más acertados en esta segunda parte. En pista vemos nuevamente a Samuel Heraki, que había sido titular y luego... Sí, no estuvo mal. A ver, dentro de lo que cambia no ha estado muy ofensivo, pero bueno... Sí, sí, no estuvo tan acertado como en otras ocasiones, pero bueno, y bueno... Vuelve a contar con él. Balón para el Real Murcia, que ya pone en juego Willan para Álex Hernández. Nuevamente en el duelo de bases de Álex Hernández y Alberto Martín. Lo juega Jeffrey. Jeffrey. Falta en ataque de Robinson. Falta en ataque de Robinson. Pues no he estado yo mirando para Robinson. No sé si vemos la repetición, pero vamos, en cualquier caso... No hay 16. Han pitado el 16 y es el 15. Se ha equivocado, creo que... De hecho, es lo que le va a consultar. 15, 15, claro. Sí, sí, le va a decir que no existe el 16 en el Real Murcia para empezar. Estaba atento al árbitro y lo ha corregido. Muy bien, los colegiadores. Sí, a ver, Lema, al final es que el número 15, 16, si lo veo un poquito cerrado. Claro. Por cierto, recibe un presente... La cuestión es que haya sido personal, ¿no? Sí, perdón. Hablando de camiseta, he recibido un presente por el cruz que, vamos, casi se me cae una lagrimilla. Se me salta lágrima. Menuda camiseta, fíjate, Toni. Bueno, Javi Ruiz con el número 11, sí, que chula. Y además comí 11 de toda la vida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vendremos a comentar orgullosos con ella puesta. Esos detalles son de agradecer. Y por eso digo que tengo aquí la de Chema, que no ha podido venir, que lo tenías preparado. En nada, seguro que te preparan la tuya, Toni. Qué salto, Alberto. Sí, él llegó por detrás para sorpresa de Robinson. Pero Robinson no llegó a levantarse en ese momento y eso fue lo que le libró del tapón seguro. Bueno, han tocado la bola, por lo menos, balón para Real Murcia, que sacará de línea de fondo. Sale, arranca el partido con intensidad. El marcador no se mueve al menos de momento. Carlos Zoya. Esa falta. Sí, ha sido abajo. Tardó un poquito en pitarla, pero la... Y de hecho yo diría que ha hecho la falta con toda la intención. Sí, la reconoció Miguel González porque le había roto bien. Es un buen defensor, como puedes verlo. Este tipo de faltas son las que siempre generan la duda de sepita antideportiva, porque realmente la intención es hacerla. A ver, casi todas las faltas tienen la intención de hacerse, quiero decir, porque está siendo más agresivo. No es un manotazo a lo mejor, ¿no? No, pero claramente quería interrumpir. Sí, que no ha ido buscando el balón. Exacto. Entonces, bueno... Bueno, ahí tenemos al triple de Jeff Solarin. Otro triple. Y bueno, Real Murcia que vuelve a ponerse por encima de los 11. Fue su máxima ventaja. El pívote americano del Real Murcia con pasaporte nigeriano. Defendiendo ahora al número 12, Chema Gil. Oh, qué mal tiro, ¿no? No, no. Luego, mira qué había yo dicho de este jugador, pero hoy no tiene el día. Sí, pero bueno, no ha estado fino en ese lanzamiento. Punto de irse al suelo, Álex. Se recupera. Esa es su canastita. La nota. A de toda la vida. A pie cambiado, ¿eh? Sí. ¿Cómo engaña eso a los defensores? Coja a su manera. Esto sí que es una bandeja, ¿eh? Sí, sí, sí. Como no te la enseñan, porque siempre te dicen que cojas bien la pelota con las dos manos, pero bueno, a este nivel... ¿Cuántas reglas del concepto básico cuando llegas a estos niveles se saltan, no? Bueno, porque yo creo que no es que se las hayan saltado, es que ya las han sobrepasado. Exacto. Ya no tienen necesidad de cumplirlas. No están en formación. Pitó personal el árbitro. Una pena, bueno. La defensa que estuvo a punto de recuperar ese balón. Es de Solarin también. Solarin, que es la segunda. Creo que es la segunda, sí. No hay grandes problemas de faltas. Tanto Luzolla como Solarin son los dos jugadores que llevan dos faltas. Y en su equipo el único es Tulson. Bueno, pero entre unas cosas y otras, aún no llevamos dos minutos de partido y nos hemos puesto ya trece arriba. O sea, es un bonito gancho, ¿eh? De Chema. De Chema Gil. Con su 2-0-7, moviéndose casi como un alero. Willa... ¡Oh! Se ha hecho daño en el tobillo, ojo. No me digas que se ha torcido el tobillo, Alex. Sí. En la salida de presión, no sé qué... No, ha ido a hacer ahí un cambio de dirección y ha pisado mal, se ha resbalado. Esperemos que no sea nada. No, parece que se levanta el bueno de Alex. Hay que limpiar la pista, pero... No, no, me parece que está bien. No sé si tenemos repetición, ¿no? De momento. Bueno, ha sido eso, ha sido un resbalón y en esa postura cuando te resbalas, pues es fácil que el tobillo se flexione un poco más de la cuenta, pero si se mantiene... Bueno, normalmente los jugadores, o casi todos juegan... Bueno, en la NBA sí, en la CB casi todos juegan vendados, ¿eh? Por ese tema de una torcedura... Solo detrás. No se ha dado cuenta porque detrás no tiene ojos, ¿no? Claro. Es lo que se dice, hablando de formación, que no puede darle la espalda a la mitad del campo. Ya, claro. Pero bueno, ahí estaba en el centro de la botella, tenía que recibir el balón de cara. Sí, una cosa es recibir, pero rápido pivota y... ¡Fallo bueno! Fíjate cómo aquí no se ha equivocado. No, 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 esas no se fallan. Esas no se fallan. Había errado el triple Alex, que todavía se toca un poco el tobillo. Bueno, ahora está caliente. Y el rebote de Rodin se fue para abajo. Enseguida estará bien. De todas formas, supongo que cuando se enfrió un poquito Ale, a lo mejor la pasa. ¡Ataque! Bueno, no lo pitan. Y ahora desde el suelo yo creo que ha hecho una personal el jugador del Real Murcia, que tampoco han pitado. Hoy han dudado también. Alex para adentro. ¡Oh, qué buena! No tenía por dónde sacarla, pero lo que sí sacó fue la personal. Otro error defensivo aquí porque había jugadores de espaldas al balón y eso no puede suceder nunca. Entonces llegó la ayuda, llegó tarde y tuvieron que cometer falta. Bueno, estamos pasando una etapa ahora en la que hay muchas imprecisiones. También es normal, no se puede hacer un partido perfecto. Incluido por los árbitros, también hay que tenerlo en cuenta, que también juegan su papel. La persona de ataque Dante, bueno, desde aquí esta posición al menos se ha visto bastante clara. Sí, lo mismo podrían considerar que a lo mejor está pisando la línea del semicirculito que hay debajo de la canasta y ya sabes que si está pisando no existe esa falta en ataque. Podría ser. Amigo Javi siempre tan amigo de los árbitros, sí señor. Bueno, es que hay que ponerse en su pellejo de vez en cuando. Yo me pongo mucho en su pellejo, de hecho yo estuve en plan aficionado pintando alguna vez de árbitro. Que yo he jugado y hablo con ellos, yo me llevo bien normalmente y alguna técnica me ha caído porque muchas veces tú te calientas y son situaciones de juego. Lógico, lógico y hay que entenderlas como tal, o sea, simplemente es un correctivo, te ponen tu sitio y tú sigues jugando. Claro, igual que te calientas tú, se pueden calentar ellos. Esta situación propicia sin público, pues a lo mejor no es la más favorable para que se calienten ni ellos, ni los jugadores, pero bueno. El otro día comentaba con alguien que el hecho de que no haya público, lo que está haciendo es que una victoria fuera de casa, o una rota en casa, no tenga tanto mérito, digamos. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos, sí señor, la primera canasta de Samuel Heraki. Lo han hecho muy bien, han jugado muy bien esa situación, una penetración y él ha jugado accidente esa media bombita. Mira qué bien Willa. Bueno, dos más uno, personal de Alberto que la reclama, pero yo creo que fue clara. Otro error defensivo, otro error defensivo ya no es solo del base, quiero decir, que al final te han roto, pero no hay ayuda. Ahí la vemos, la vemos en la repetición, como sí que impacta con el cuerpo cuando ya había pasado Willa y estaba penetrando. Valor entró y tendrá un tiro adicional. Son 49-34, 6-52 para el final del tercer cuarto. Muy valiente Willa en esa situación. No lo ven en plano, Rafa le está dando una explicación, bueno, pues prácticamente del libro a Granlo Zoya. Sí, sobre, es una situación defensiva lo que estaban hablando. No entiendo que querrán más comunicación, que es lo que han necesitado en estas últimas acciones del equipo de Real Canoe. Habrá un tiro libre para Willa. Cuando la mesa del visto bueno, ahora parece que quiere. Una nota. Balón dentro de Willa. Bueno, máxima hora, ¿no? 16 de ventaja, vamos a ver si somos capaces de seguir. Y Willa enchufado, eso es muy, muy, muy positivo para el Real Murcia. Vamos a tener que hacer alguna entrevista más. Y no se lo piensa. Oh, Ander, buena mano, ¿eh? Se le veía a Ander desde que recibió la pelota. O sea, le daba igual tener el defensor delante, lanzó y además es que con toda la seguridad del mundo metió ese triple. Nada, mucha calidad, nada que discutirle al serbio de Ramiro. Vio el pase a Alex, se arrepintió, ahora nuevamente Klipp buscando el pick and roll. Triangular aquí con Solarin. Muy bien. Que endereza el... Contesta, hoy las metemos todas. Tenemos que dejarnos algunas para otro día, ¿no? Bueno, el que se la está dejando es Daniel Clark, que es el que se prepara para el cambio. Esperemos que siga en la misma tónica que en la primera parte. Vamos a ver, es una baza más que tiene el entrenador canoísta. A ver cómo le sale. Dani de la Rúa con la bola. Buena defensa ahora. Quizá el propio Miguel González podía haber acabado él. No ha sido muy agresivo en ataque. Pero esta canasta de Ander Martínez vale su pie sonoro. Sí, sí, es el que está sacando ahora las castañas del fuego a su equipo un poquito en ataque. Adelante. Qué bien, qué bien hace esa jugada. Lo hace muy bien. En este caso no la ha metido, pero es que es perfecto como se va para allá a fondo. Se quedó un poquito corto, pero lo ha hecho muy bien. Falta en ataque. Sí, ha desplazado demasiado. O sea, ha habido contactos y no es el brazo, pues el abismo no te va a pitar nada. Yo creo que, bueno, la de antes que tú decías era más clara en cuanto a contacto esta. Ale no lo exageró, pero hubo suficiente contacto. Pero se ha visto el desplazamiento, sí. Sí, están al límite muchas veces este tipo de faltas con tanto contacto en un partido. Se reajustan las posiciones. Sí, se ha sentado Chema Gil para que entre Daniel Klaar. Entonces jugará, jugará. Se queda emparejado con Solari. Sí, jugará al 4 Daniel Klaar y al 5. Esa potencia de salto de Gran Lozoya. En esta ocasión no nos sirvió para nada positivo. Balón se va afuera impulsado por Clint Robinson. Sí, esas acciones que hace Gran Lozoya con su estatura, que es pequeño, pero no tiene ningún miedo a irse al aro y chocar contra un oponente. Y se queda muy equilibrado. Tampoco lo tendría, ¿eh? Si soltase un metro y medio ahí en vertical. ¡Oh, qué bien ha estado ahí Robinson atento! Y tenemos a... ¡Oh, se ha quedado corto Huila en este caso! Le cayó a Solari. Hay que empezar. ¡Ojo! Nuevamente Huila. Y esta vez para adentro. Y esto lo tiene que parar... Sí, José Rey ha tenido que parar el partido porque Real Murcia se escapa. Otra vez cargando en el rebote ofensivo. Solari. Otra vez a Robinson se lo hemos recriminado muchas veces, que cuando coge ese rebote y se le cierran, que saque la pelota. Solari ha estado muy listo en esta ocasión. Qué importante el rebote defensivo en esas segundas opciones. En este caso nos han dado tres puntos más para Huila. Y bueno, esto nos lleva a un 56-39. Son 17 puntos, faltando 4,50 para el final del tercer cuarto. Ahora entrará Fede Nielsen, que es el que está preparado. Por cierto, nos hemos quedado sin la segunda pista. ¡Vamos a darla! ¡Vamos, vamos! Recordamos la primera, ¿vale? Eso es. Bueno, almohadilla, concurso en cesta. La primera pista era, viene de una familia baloncestista. ¿Vale? Correcto. Viene de una familia baloncestista. Y se trata de adivinar el nombre de un jugador o entrenador que está en la pista en este momento. Y la segunda pista es... Tanto de Real Murcia como de Cano. Y la segunda pista es... Ha conseguido ascender desde Eva hasta Leboro. Podría ser entrenador, podría ser jugador, ¿vale? Efectivamente. Entonces, repito, primera pista, viene de una familia baloncestista. Y ha conseguido ascender desde Eva hasta Leboro. Estamos viendo una repetición de Ale Martínez. Yo no quiero dar ninguna pista. Ander. No, no, de Ale, es una carácter de Ale... Hernández. No, de Ale Martínez, del nuestro. Ah, vale, pero es que no tenemos... Ale Sernández. De Martínez de Sernández. Ale Sernández. Le has cambiado el apellido. Sí, sí. Estará su padre ahora enfadado. Ni su cociente estaba jugando él solo. Bueno, cuando ya se dispone el árbitro del encuentro a pasar de la pelota al equipo del Canoe para que inicie estos últimos cuatro minutos y cuarenta ocho segundos que restan para el final de hacer cuarto. Ahí tenemos a Dani Clark. Normalmente se girará para tirar. No, fíjate. Se le agotan los recursos. Y ahí... Busca el triple, que es lo que más le gusta. Pero ahora mete el balón dentro. Para Sami. Y Sami se ganchito. Bien, bien, buen ganchito. Este es el Sami que yo recordaba. Son medio ganchos. Ahí Robinson lo ha mantenido para que no se acerque por peso y al final por fuerza lo es capaz. Pues no es una buena noticia para el Real Murcia que Sami entre en dinámica de partido. A Robinson lo podemos buscar en el postre porque creo que tiene ahí ventaja. ¿Pasos? Estos pasos... Esa jugada Rodin Soñoso la ha visto hacer otra vez y no se lo han pitado. No sé si lo son o no lo son. Hay que cambiar... Hay que cambiar el balón. Robinson, esos pasos le llevan al banquillo. Y en su lugar Sané sale... Bueno, se ha ido Mortensen, va a jugar con 2-4. Como ellos también están jugando con un... Bueno, Solarin se va a encargar, fíjate, de la diferencia de tamaño. Y ahí tenemos el sexto tiro para Daniel Clark, que vuelve a fallar. Bueno, ¿qué ha pasado en el rebote? Ha habido un error. Bueno, el primer error ha sido de... Esto ha estado cerca de la personal. El primero error ha sido de Mortensen, que ha salido un poco frío y ha dejado a Clark tirar solo. Y el segundo, entre nosotros, no hemos quitado el balón. Y aún así, creo que no han estado listos ellos. Triplano de Alex, que también falló, que empujó. Falta clara, fíjate cómo la protesta... La reconoce, la reconoce. Lo que te iba a decir, que ellos tampoco han estado muy listos porque... Se habían emparejado el Ejaki con Granlo Zoya y no lo han buscado. Claro. Pero a veces en ese momento no te es fácil, a lo mejor, doblarle el valor justo al jugador, que tiene más ventaja. Y bueno, encuentras una posición libre, como en este caso era, y ha tirado. Bueno, vamos a jugar con dos bases. Ha entrado Nielsen y se ha sentado Lozoya. Ellos juegan ahora con Tulso, que está en el campo y de la Rúa en el puesto de base. No sé si hemos visto en alguna ocasión esto de que juegue Freddy Nielsen y... Sí, sí han jugado, han jugado juntos. Y el Ejaki Hernández. No muchos minutos, pero sí han... La semana pasada, por ejemplo, estuvieron juntos en la cancha. Algún minutillo. Nadie dijo... No está prohibido jugar con dos bases o con cinco pibos, ¿no? Como si quieres sacarlo a todos a la vez. Fíjate ahora el emparejamiento que va a ser entre Samuel Leraki y con Jeff Solarin. La diferencia de centímetros. Sí, sí. Una pena fallar el segundo. Falla el segundo de Solarin, sí, anotó el primero. El marcador se queda en 57-41. Fíjate dónde va. Murcia, que está mandando desde el inicio del encuentro. Tulson sale en una situación de bloqueos indirectos por línea de fondo. Y ahora juega directo con el Ejaki. Pero no saca nada y al final jugará de la Rúa. De la Rúa comienza de nuevo. Busca la penetración, se echa el pasito para atrás. El triple un poco forzado. Oye, no. Es que el emparejamiento, fíjate, al final. Al final se la quitan por botar en la pintura. ¡No lo veía Solarin! ¡Canastón de Willard! Pero qué canastón con rectificado en el aire. De todas formas, la situación anterior demuestra la intensidad de un equipo y otro. Fíjate, Alex, que se han aparejado con Daniel Clark. Y Daniel Cashin capaz de hacerle daño en la pintura. Pero es que no llega ni a capturar el balón. Ha tenido mala suerte ahí. Canastón ahora. Qué buena canasta ahí. Sí, Ander Martínez, que está siendo quizá el mejor del equipo madrileño. Bueno, muy bien, con recursos, tirando de tres, penetrando cuando puede. Ahora el poste bajo con Willard, que lo ha defendido bien. Estamos de menos, a lo mejor, en el equipo que han visto a los puntos de Miguel González, que no ha empezado mal, pero no ha tenido ahora mucho protagonismo. ¡Qué bien Solarin! Entró el pase milimétrico de Alex. Qué bien hace eso. A mí me encanta Solarin debajo del aro. O sea, es que recibe un balón y es que antes de recibirlo yo creo que ya está pensando por dónde la va a meter. Sí, la sube rápido y la sube bien. Que es lo que hay que hacer. Que a veces dudas, como lo decimos muchas veces. ¡Oh, qué rápida defensa otra vez! De ayudas, de Real Murcia. Sí, sí. Había roto bien de la rúa, pero llegó muy bien. Mira Mortensen. Vamos, métela. Nos falta esto. Falta que Mortensen vea el aro. Ahí preparado ya un jugador canoista que es Kevin Bersi. Sí, y Juan Rubio también. Falta de Frederic. Sí, ha sido abajo, como bien señala el árbitro. Pues va a quitar a Samuel Herakim. Pues ya no sé si va a entrar por Alex. Efectivamente, por Alex. Claro, se quedará Freddy. A ver cómo está para el último cuarto. Que quedan menos de dos minutos en este tercer cuarto y lo necesitamos bien. Ya recordemos que se ha hecho un pelín de daño antes. Ve lo que te estaba diciendo. No sé si le veo en manía mía o le he visto tocarse un par de veces así en el pie. No sé si lo hace un poco por un gesto. Oh, buena defensa. Se han equivocado otra vez. La defensa está muy bien ahí cortándose balón. Juan Rubio con la pelota. Balón interior para Jeffrey. Muy bien. Lo tiene que parar abajo Kevin Bersi. Si no hace falta ahora ganasta. Claro. Eran dos puntos seguros. Bueno, serán dos tiros libres y con opción de irnos a 20 puntos de ventaja. A falta de un minuto 47 para el final del tercer cuarto. Bueno, tiene buena pinta esto, ¿no, Javier? Tiene buena pinta, pero bueno, hay que seguir remando. Ya sabes que hasta que no lleguemos a la orilla, como si tenés el tiburón ahí a dos kilómetros. Eso está claro. Pero bueno, yo más que por el tanteo, que también lo decía por el juego que estamos viendo. Sí, pinta bien el juego y que, bueno, al final, lo que decíamos al principio, nunca se sabe si vamos a coincidir los dos equipos, si necesitas el Vázquez Verac. La renta de ambos equipos, o sea, el más o menos, era negativo antes de empezar el partido. Real Murcia estaba en menos 39 y ellos en menos 58. Ha fallado Solarin, pero bueno, los dos tiros libres, pero... Wieland, nuevamente Mortensen. No, desde la esquina tampoco. Lo está intentando por todo sitio. Ojo, Tulso. Un poco lejos, ¿no? Sí, un poquito lejos. Se ha visto un poco forzado saltando hacia elante. Se ha visto forzado el gesto, sí. Pero mira a Ander otra vez, ¿eh? Peleando ahí Ander. Sí, sí, sí. Ellos, este es su estilo de juego. Llegar rápido, correr y si no encuentran una penetración rápida, un lanzamiento. Bloqueo ahora para Mortensen de nuevo, que devuelve la pelota a su compañero de nacionalidad. Ahí tenemos a Frederic, Juan Rubio. Tres segundos, muy bien. Una pena se ha salido. Ha hecho bien, porque a tres segundos ha hecho una fintita, un botecito y no hace falta llegar hasta la cocina, ¿no? Un tiro a 4 o 5 metros que era bastante... Esos son pasos, ¿no? Bueno, eso ha considerado el colegiado. Sí, sí, es que obtuvo mucha ventaja con ese primer paso. Y luego votó. Yo creo que los árbitros a veces valoran más eso, ¿no? La ventaja que obtiene con ese primer paso. Cambia ahora para ser de nuevo Clint Robinson. Y se sienta Solarin. Muy bien. Buenos minutos de Solarin. Una pena en los tiros libres que lleva uno de 4. Pero poco a poco vamos empezando a ver a Jeff Solarin que conocíamos de la temporada pasada. 50 segundos para el final del cuarto. No sé si Norris le pasa algo, ¿eh? Que no esté muy bien físicamente porque no es normal que esté jugando tan poco. Es cierto que Willard lo está haciendo muy bien hoy. Juan Rubio para adentro. ¡Oh, qué canastón! ¡Canastón de Juan Rubio! ¡John Blanc! ¡John Blanc! Bueno, bueno, bueno. Esta vez no ha sido el helicóptero, no ha sido el dirigible. Ha sido, vamos, he hecho un rectificado aro pasado espectacular. Espectacular. Para mí la jugada del partido ha pisado. Ha pisado, ha pisado, sí. Recuperamos nuevamente la bola. Y un ataque. A falta de 21 segundos. Un ataque. Sí, que si nos metemos nos podemos ir de 20. Sí, y habrá cambio, sí. Entra Chema y se sienta así. No ha estado mucho tiempo ahora Kevin Bersi. No. Que tampoco está teniendo el protagonismo. Kevin Bersi, lo que pasa es que si en cuanto a números te refieres, él ha tenido un muy buen partido, pero el resto han sido más irregulares. Un partido de veintitantos puntos y el resto ha sido un poquito más irregular. Vamos a ver, 10 segunditos para jugar esa situación de bloqueos arriba. Con tranquilidad, Fred Nielsen, para que pase el tiempo. Triangulación, Juan Rubio. Este pack ha pisado. Ah, el tema de ampliar el ancho de las pistas, ¿eh? Siempre. El paso atrás ese para tirar el triple ahí. ¿Cuántas veces se quita afuera? Es un tema difícil porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ampliar el... Bueno, vamos a ver, quedan dos segundos. Sí, tiene que esperar ahí. Dos botes y tirar. ¡No! ¡Oh! ¡Vaya el triplazo! ¡Qué canastón ha metido! ¡Es increíble! Pero yo diría que han pasado más de dos segundos, ¿eh? Bueno, se hablaba antes del canastón de Juan Rubio. Pues este de la Rúa... No tiene que envidiarle. No, no. No, te comentaba el tema este de ampliar las pistas de baloncesto, que efectivamente yo creo que nadie puede estar en contra de eso porque simplemente es un, yo que sé, medio metro, un metro más y te quitaría todo este tipo de jugadas que son muy injustas para los jugadores. Y que tampoco ampliarlo a lo ancho no es que no va a hacer un desgaste, va a ampliar... Exacto. Pero, pero el problema es que hay un montón de pabellones repartidos por toda esta ecografía que sería muy problemático para ellos ampliar ese medio metro. Sí, a ver, el problema... Entonces, esas cosas hay que tener cuidado... Yo he llegado a jugar en pabellones que había que tirar con el pie a lo ancho. Pidiéndole permiso al conseje. Para no pisar. Sí, sí. Y bueno, y cuando era juvenil, me acuerdo, canchas como las de Puerto Lumbreras, que era una cajilla de cerillas o la propia de capuchinos, cuando jugabas... En Cieza decían la caja de cerillas, pero aparte de por el tamaño era por el ruido que hacían y los calientes que eran los seguidores de allí. ¿Los chitos? Los chitos. Sí. Mis paisanos. Sí, sí. Pues eso, yo he hablado de canchas. O sea, la cuestión es que, bueno, cuando se produjo el cambio famoso de la línea de 6,25, 6,75, que ya obligaba también a cambiar la zona y cambiar la pintura de todos los pabellones, también quizá hubiéramos tenido que pensar en esto. En sanchar en ese momento la pista, sí. Pero ya te digo que es un tema ese peliagudo, porque pondríamos a muchas instalaciones en una situación en la que lo tendrías muy difícil, por lo que estamos comentando, porque nunca han tenido las dimensiones ideales. Bueno, voy a mandar saludos a Triple Doble, que nos están escuchando. Un saludo, porque he jugado yo con ellos un torneo mamba del año pasado, por lástima este año no se puede disputar. Qué gana de ver a la peña Triple Doble aquí en la grada, con su bombo animando. Bueno, hay que mandarles un saludo a ellos, a estos veteranos, porque fuimos campeones en la categoría de 40 años. Aunque está feo que tú lo digas. Y la de 45 fuimos sus campeones. También, también, sus campeones. Por cierto, ¿la tercera pista nos toca? Sí, ahora en el siguiente tiempo muerto haremos la tercera pista. Dejemos pensar a los espectadores un poquito. Bueno, pues ahora todo preparado ya para iniciar el último trocito del partido. El gran Vicente Rosique se ha dado cuenta que los he saludado. Un saludo al gran Vicente Rosique, un clásico de las canchas. De tres, no. Empezó más acertado el partido, ahora lleva ya dos fallos consecutivos desde la línea de tres. Daniel Clark posteando. Ahí tenemos a Norris, que ha salido. Fíjate, él postea para hacer un fadeaway y lanzar. No se siente cómodo yéndose hacia el lado, un ganchito. No, 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 él busca siempre su tiro. Fíjate, Robinson lo va a meter, lo va a empujar. Y este es más cómodo ahí. Uy, lo han sacado. Bueno, está Juan Rubio por ahí. Juan Rubio rebañándolo todo. De Norris, nuevamente. Hablando de la línea. Ha hecho bien porque, bueno, acaba de salir frío, pero es que está emparejado con Daniel Clark. Tiene que atacarle. De esta manera, hasta que no cambie la situación, ese tipo de jugadas habría que trabajar mentalmente con los chicos. Y decirle que cuando están en esa esquina no se puede tener ese arranque de esa manera. Porque es que... Se trabajará, pero es que al final es difícil. Es que es un centímetro al final lo que puedas pisar ahí. Sí, con esta situación yo buscaría, sobre todo, lo ha hecho bien Chema. ¿Ha movido el pie de pivote? No, lo ha pivotado muy bien. Qué lejos, ¿no? No, no, no. Está muy lejos. Yo buscaría situaciones con Norris, pero abierto desde frontal a Clark. Le haría muchísimo daño porque puede atacarle a ambos lados. Fíjate que Alberto Martín, que ha estado en esta segunda parte un poquito más desaparecido, porque ha estado en el banquillo, se prepara para entrar ya. Sí. Aquí lo tienes, fíjate. Fíjate, Norris. No, no lo van a buscar. Es que está jugando ahora de cuatro, no sé si es que está un poco más perdido. Lanza Norris ahora sí. No, creo que está equivocándose él. Bueno, estaba un poco con el tiempo al límite. A veces es que también te dan una mandarina y tienes que resolverlo como puedes. Nuevamente un tiro lejano de Kanoe, que no consigue entrar y... Vamos a correr un poquito. Norris se colgó en la lapa, ¿no? Para coger ese rebote. Nuevamente Norris. Para adentro... Es abajo. No le van a dar los tiros. Eso muy bien. Y si es que al final él va a atacar a los pibos y les puede hacer daño en carrera. Bueno, hoy no está teniendo mucho protagonismo Norris. No es que esté jugando especialmente mal. No está acertado simplemente en el tiro. Pero él lo está intentando. Es lo que se le pide siempre a los jugadores. Ocho minutos para el final de un encuentro. 63-48. Sí, hay un parón. Está el árbitro revisando algo con los hombres de la mesa. Pues no sé qué puede ser. Vamos a un tema del tiempo. Tenemos aquí las estadísticas del tercer cuarto. Me ha valorado Willam con 24 de valoración al final del tercer cuarto. Y por parte de ellos Ander Martínez. Tengo saludos también de la peña triple grana. Un saludo para mí y para Toni. Un placer. Como bien y siento habitual los fines de semana agarrando los partidos de Real Murcia. Aunque con la ausencia de Chema Bernabé. Bueno, nos acompaña aquí también. Buena ganada. Esta vez sí. Esta vez sí se levantó entre todos los que rodeaban en la zona. Y consiguió introducirlo. ¿Te has dado cuenta del detalle? Sí, se han levantado. Pero fíjate, Rafa no puede estar contento. Porque había un desajuste muy grande en defensa. Y han tenido que avisar los jugadores del banquillo del Real Murcia. A sus compañeros en pista para que bajaran rápidamente a defender. Es lo que pasa. Tras una acción a lo mejor un poquito espectacular de músculo. Te vienes un poquito arriba. Y lo que tienes que hacer es venirte abajo a defender. Esto es otra vez Robinson. Y a correr. Y a correr para atrás. Potencia de salto, ¿eh? No se cansa. 65-51. 67-51 para ser exactos. Son 16 arriba. Balón nuevamente para Daniel Clark. Lo ha buscado muy bien a Ander ahí, pero no. Uf. Qué buen rebote. Qué bien y qué rápido. Y listo, se ha girado muy rápido. No ha bajado el balón. Si lo baja la regla de oro de ahí, es que si baja ese balón ya no lo sube. Buscando ahora los bloqueos. Balón para Norris. Personal en ataque de Robinson. Sí. De hecho, yo creo que él era consciente de que no lo había hecho bien. Porque con solo ir el silbato ya se estaba volviendo para el árbitro a reclamarle. Sí. Y va a salir Jeff Solarin. Una pena porque ahora parece que había cogido un poquito de ritmo en ataque. Robinson. No tiene que sentar Rafa. Yo creo que volverá a salir en breve. Posiblemente a lo mejor para dar descanso a algún alero y que Norris pueda jugar de alero y él por dentro con Solarin, que es lo que estamos acostumbrados. Falta cuarto. Estamos a siete minutos del final. Fíjate ahora en el poste con Nielsen. Ahí le van a tener que ayudar. Está Solarin al fondo, pero bueno, lo han defendido muy bien entre tres. Y Thunder no ha sabido sacar ahí la ventaja. Tulson de tres. No. Tulson juega muy bien con las fintas, pero bueno. Norris con su velocidad habitual va a entrar seguro. Cuidado. Ha caído Juan encima de Norris. De hecho ha errado de la canasta por eso. Por no pisarle. Por no pisarle. Que caiga encima. Bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Bueno, hubo un buen balance, ¿eh? Con la tenía ventaja. Es raro que Klan no se haya tirado esa, ¿eh? Bien defendido ahora Alberto por parte de Norris. Balón dentro a Klan. Que lo saca fuera a Tulson. Otra finta de Tulson. Ahora va para adentro. Bien los hoyas a mano. Oh, qué pena. Esa no va. Pero bueno. Para él. Bueno. Esto es el premio de la constancia. Sí, ha conseguido anotar después de esta situación. Es espectacular lo de Tulson, ¿eh? Es un tirador que si no la mete coge su robote y se va para adentro a coger el robote. Sí, tiene mucha confianza, ¿eh? De eso no hay duda. Pero bueno. Este tipo de juego ahora es el que no viene bien al Real Murcia. Él necesita controlar un poquito más. Y es el momento de la tercera pista. Sí, sí. Aunque, bueno. Ahora te adelantaré. Ya están dando por ahí buenas respuestas, buenas contestaciones. Pero bueno. Vamos a dar. Repetimos el hashtag. Sí. ¿El hashtag qué es? Bueno. Almohadilla. Concurso en cesta. Concurso en cesta. En Twitter. Sí, en Twitter. Y bueno, pues ahí nos nombra o a mí o a Chema o a Real Murcia y ya iremos mirando, ¿vale? Entonces vamos a repasar las dos primeras pistas. ¿Qué era? La primera era, viene de una familia baloncestista, ¿vale? La segunda pista ha sido, ha conseguido ascender desde Eva hasta Léboro. Y ahora la tercera pista. A ver si aclara el todo el panorama. Ganó la Copa Let's Bronze disputada en Vigo. Copa Let's Bronze solo ha habido dos. Copa Let's Bronze. Recate que en la Liga solo, Liga Let's Bronze solo hubo dos. Eso es. Ahora mismo ya no existe esa categoría. Antes había Let's 1 y Let's 2. Y entonces ya sacaron oro, plata y bronce. Y bronce duró dos temporadas. Pues una de esas dos temporadas, este jugador ganó la Copa. La Copa Let's Bronze. Con lo cual, la Copa Let's Bronze solo la ha jugado en los cuatro mejores equipos clasificados en la primera vuelta. Bueno, pues sea quien sea ese jugador es un jugador... Y si fue en Vigo, porque Vigo era uno de esos equipos. Pero bueno, oye, pudo jugar en Vigo ese año o pudo jugar en otro equipo. Correcto. Bueno. Que me refiero que es un juego bastante laureado, ¿no? Porque si ha ascendido desde Eva hasta Léboro... Y ha jugado la Copa Let's Bronze. Ya tiene que tener también una edad. Ahí va en las pistas. No va a ser un chaval de 18 años. Son muchas pistas ya, ¿eh? Esto ya lo tienen que saber. La gente tiene que saber esto. Al lado mío eso es un chaval. Bueno. Y tiene que la hecha, va, ya te lo digo yo. Arrancamos los últimos seis minutos de partido con Álex Martínez. Álex Hernández. Con Álex Hernández. Hoy la ha cambiado de padre. Porque tengo yo lo de Martínez. Es por Ander, es por Ander. Yo creo que Ander Martínez, ¿no? Ander Martínez, Álex Hernández. Puede ser. Que seguro, y es Solari en ese tiro también de cuatro metros. Qué gran jugador. Bueno, importante la salida, ¿eh? Importante la salida. Fíjate que se ha vuelto a sentar Norris, que hoy no... Curso. Hoy no tiene su día. Otro que tampoco se corta. Sí, le dio con el pie. A estas situaciones no se suelen pitar, porque no creo que haya sacada ventaja porque el balón era para él. No ha cortado ninguna jugada. Puede considerar que a lo mejor, si no le dan el pie, a lo mejor no lo harán. No lo controla, claro. Es que posiblemente el tema de que finalmente se quede con él, hubiese llevado a otro jugador. Claro, de cualquier manera, el balón ya lo está jugando Canoe. Falta clara de Álex. Sí, ahí desplaza un poco en el movimiento a su par. Tiene que ser difícil jugar con la máscara, ¿eh? Bueno, es súper incómodo, ¿eh? Yo nunca me he visto en una de esas, pero los jugadores que lo han hecho... He tenido algún compañero, Javi Martín tuvo que jugar con máscara, algún partido... Todos dicen lo mismo, si es incómodísimo. Y hay máscaras y máscaras. Yo recuerdo las antiguas porque encima son opacas, ¿no? Y son oscuras, no me acuerdo si está, era naranja. Y no tiene que ser nada rara, porque luego te las ves en la NBA, una propia CB, que son transparentes, que tienen que ser lo más cómodo del mundo. Yo me acuesto de un jugador, Richard Hamilton, de los Pistons Detroit, de un equipo campeón de la NBA que llevaba máscara, incluso cuando se recuperó, él ya cogió la confianza para jugar con ella. Sí, porque de alguna manera te protege, y si te acostumbras a la incomodidad que te pueda producir, pues oye... Luego te encontrás con jugadores tipo Bruce Bowen, que se dedicaba a quitársela. Bueno, Robinson solo abajo... Sí, pero bueno, al final pasó. Lo que hemos dicho es que Solaris no lo hace. Sí. Esto hay que subirla de primeras, ¿a qué esperas? Sí, Robinson tiene otra manera de actuar de bajo el lado. Sí, necesita el contacto, necesita el contacto, fíjate. Sí, sí, no, yo es que a veces incluso creo que lo buscan, ¿eh? Porque estando solo espera al jugador que le defiende para levantar la bola. Sí, lo ha hecho bien, quiero decir que al final la continuación, pero bueno, en esa situación le hubiera subido arriba, hubiera conseguido una ganasta fácil. También es cierto que él quizá estaba más pendiente de su par, que estaba de espaldas, que del que finalmente le hizo el tapón, que estaba... Defendieron dos. Roberto Martínez abajo. Buena defensa, ay, qué pena. Y se prepara Miguel González otra vez, va de vuelta, se sienta... Bueno, se sienta Andrés Martínez, quizá el mejor jugador de Canoe. Pues por ahí, por ahí anda la cosa, efectivamente. Ojo que sale Daniel Clark para tirar. Aquí lo tenemos. Buena manita. Cuando faltan cuatro minutos y cincuenta y seis segundos para el final del encuentro, consigue anotar su primer triple. Sí, y bueno, ha salido muy cómodo, yo creo que Solani se ha despistado un pelín en esa situación de saque de fondo. Ahora ayuda ahí en el cambio. Misma situación que antes. Solani con la bola. Nos atacamos, quedan seis segundos para tener que jugar uno contra uno. La tiene Granlofoya, que seguramente saltará y... Muy difícil, muy difícil. Estaba complicado. Estaba bien defendido. Se ha hecho daño a Robinson ahora, ¿eh? No sé si ha pisado. ¿Cómo ha sido? Porque se ha quedado Chema ahí y ha pedido la presencia del árbitro. No le da cuenta la jugada. No, el balón estaba en manos de Lozoya en esa situación y él ha continuado, yo creo que hacia la canasta para buscar el rebote. No sabemos de dónde se ve, se echa la mano a la rodilla, parece. Vamos a ver, esperemos que no sea nada. O es un golpe... A veces hay que dejar... Igual es un golpe en el muslo, con los bocadillos estos son muy dolorosos. Sí, esperemos que sea, bueno, que sea lo menos posible. O como diría el gran Guille, que no le ha dado in the middle. Pero no, no parece. Bueno, tome su tiempo para recuperarse. Esto no es como fútbol, ¿no? Que enseguida dicen que sí se ha tirado para perder tiempo. Bueno, pero yo en los físios, una vez que entra el físio hay que hacer el cambio. Con lo cual, se prepara a Mortensen. Sí, no tiene pinta de que vaya a poder seguir porque le está costando trabajo recuperarse. Si ha sido en el estómago, a lo mejor, porque también está en esa posición, para recuperar y coger un poco de aire también cuesta un montón. Me da a mí que no es el estómago. Bueno, no lo sé. Que no se toca, no hace ningún gesto. ¿Ves? Como si le costara incorporarse. Bueno. Esperemos que no sea nada. No, no. No, no. Tiene que ser algo, un golpe seguro en la pierna. Es la pierna, ¿eh? ¡Uy! Qué mala pinta tiene eso. Bueno, pero puede ser un rodillazo, un bocadillo también, que son muy dolorosos y te dejan la pierna tiesa. Vamos a ver ahora. Sí, podría ser un bocadillo que la verdad es que el dolor es extenuante. Ahora lo podemos ver porque tenemos el banquillo, nosotros lo tenemos muy cerca. Vamos a ver si... Sí, ahora lo tumban los fichos, que le harán una primera inspección. Mientras tanto, continúa el partido. Sí, se han colocado a once con la tontería, se han colocado a once, ojo. Vamos a once, hay tiempo y bueno, mira, que pase. Se me queda un poquito abajo. Era Lozoya corriendo toda la pista. Es que esperó hasta el último segundo. Y yo creo que son dos tiros. Sí, pues tenía la opción de pasar a su izquierda. No lo hizo. Finalmente buscó... Sí, sí, se le ha dado dos tiros. Sí, se le ha dado dos tiros. Bueno, cuando tengamos información de Clint Robinson. De momento está tumbado con los fichos trabajando con él. Mientras Granlo Zoya se dispone a lanzar sus dos tiros libres. Bueno, ha fallado el primero. Vamos a ver si seguimos. Esto está... No hay que regalar nada. No, 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 esto está todavía... Muy verde. Hay que seguir remando. Este sí que entra. Doce arriba. Nuevo ataque para el equipo canoista. Alberto Martín. Golpeo entre interiores. Ojo, Daniel Clark que juega abierto. No, otra vez cortito. Este se veía que iba corto. Defendió muy bien. Oh, y también tenemos... No, sería un pequeño golpe de Toulson. Toulson es muy intenso, ¿eh? Fíjate que va mucho al rebote. Ha puesto ya algún tapón de mérito. Sí, no es el raza blanca tirador que tira y solida de todo, ¿no? Sí, no, no. Está jugando, es comprometido con el equipo. Dan los voy a para arriba. Ah, yo creo que le tocó en la parte posterior del tablero. No solo eso, le taparon bien la primera línea y Alex pues estaba en este ángulo. Le faltó a lo mejor abrirse un pelín más. No pudo pasar con eficacia a Alex. Se sienta a Toulson y entra a Anders y al final le daban un pelín de descanso. Está siendo su mejor jugador. Anders está haciendo un partido muy bueno. Es lógico que lo mantenga ahora en los minutos finales. Quizás si quiere un poquito más de tiro, pues a lo mejor tiene que dejar a Miguel González y tener a Toulson todavía en el campo. Miguel González... Mira cómo sale. Corto el tiro. Pero no, pero es que tiran... O sea, la jugada es buena, el balón le llega a él, pero tira punteado. O sea, la defensa no ha sido mala. Sí, porque al final son ataques rápidos. Para encontrar normalmente un tiro más liberado necesitas... Uy, no, pero... Algo más elaborado después de un simple bloqueo indirecto. Pero a ellos se les acaba el tiempo también. Son tres minutos, doce abajo y... Bueno, les interesa jugar rápido. Nuevamente va a haber un triple, un intento triple. Sí, el mismo también de Miguel González. Es que no está acertado en el lanzamiento. Y Real Murcia que juega todo lo contrario. Claro, a Alex ahora le interesa jugar tranquilo. Vuelve a jugar situación de cuernos. La favorita de las islas de las estaciones, como dice Chema. Ahí está el bloqueo entre pibos, que iba a decir, es pequeño o grande al final. Porque el primer bloqueo lo pone Patrick Whelan, que recibe luego el posterior ciego de Jeff Soler. Soler para adentro. Ese movimiento final. Ese movimiento final es imparable. Es que es muy suave. Al final, en esa velocidad no es tan fácil dejarla tan fácil. Exacto, exacto. Es que es lo que hace que su falta de centímetro no tenga importancia, vamos a decir, de penetrar. Porque el movimiento final... ¡Uh, a punto! Primero está gran, pero ahí tiene que cambiar. Otro cambio. Muy bien, bien la defensa. Está atenta. Mortensen un pelín tarde. Tiene que ser duro ahí. Ese ganchito con la izquierda que no entra. Y balón para Mortensen. Y a correr. Bueno, ahora para Alex. Bien defendido ahora por Mortensen, que coge además el rebote. Y vuelve a jugar la situación de cuernos. Esta vez la base con el bloqueo directo con Lozoya primero. Y Lozoya lo recibirá de Solarin. Y además con catorce puntos arriba, dos minutos para el final. No. Alex decide cambiar. Bueno, Canoe no está en bonus todavía. Que no sé si le viene bien o mal. Porque son solo dos minutos. Y se mete ahora en tres faltas. Y ve, fíjate, lo que te decía. Entra Tulson por Miguel González. Ah, no. Deja a Miguel González de cuatro, ¿eh? Sí, sí. A ver, Chema Gil. Entra Tulson. Chema Gil que lo ha hecho bastante bien. Pues sacamos de fondo con catorce segundos para el lateral. Con catorce segundos para el ataque. Alex botando la pelota, aguantando el tiempo. Barón llega a Willan liberado de tres. Y anota. Esto tiene otra pinta ahora, Javi. Cómo está Willan, ¿eh? Cómo ha estado todo el partido. Bueno, Robinson lo vemos ya un poco más incorporado en el banquillo. Esperemos que no sea nada. Tulson para adentro. Canastón. Porque Solarin había llegado a la ayuda. Intentó ayudar muy bien en defensa. De hecho, llegó bien y saltó bien de Solarin. Pero Tulson por elevación. Otra situación de cuernos. Otro para la isla. Esta vez para Patrick Willa. Estamos con los cuernos. Que no hay quien nos los quite. Sí. Ahí va. Pero mira, elige el carril central ahora, Alex. Pero vuelve, vuelve. Vuelve a jugarla aquí con Solarin. Pero Alex, en cualquier caso, está jugando a apurar el tiempo al máximo. Que es lo que más nos interesa ahora mismo. 75-60. Hemos pillado el balón. Pide disculpas, Alex, porque para triangular, Morten se lo ha hecho bien. Ha subido a 45 grados y el pase se le quedó un pelín atrás. Ahora tiempo muerto. Tiempo muerto ahora. Me parece que ha sido Rafa Monclova el que lo pide. No, no, no. Yo creo, entiendo que no. Entiendo que debe de ser José Rey. Y lo veremos ahora, fíjate, sí, es el tiempo de Rey. ¿Me ha pedido José Rey? Sí. Bueno, y ya vamos a dar ganador, ¿eh? Venga, a ver. En este caso, ganadora. Ganadora. Ganadora, ganadora. ¿Quién ha sido la graciada? Bueno, por Twitter. Bueno, vamos a decir primero la respuesta, ¿no? ¿Quién es el jugador en cuestión? A ver, el jugador en cuestión, repetimos las pistas, ¿vale? La pista número uno era, viene de una familia baloncestista, la segunda ha conseguido ascender desde Eva hasta Leboro y la tercera ganó la Copa Lebronce disputada en Vigo. La ganadora ha sido Soraya, ¿vale? Que colocó, bueno, un concurso en cesta, que es Juanjo Coelho. Juanjo Coelho, efectivamente. A ver, primera pista, viene de una familia baloncestista. Bueno, su padre, Felipe Coelho, entrenador ACB. Su abuelo fue presidente del CD de Murcia. O sea, más baloncesto en esa familia no puede haber. Imposible. Vale, y luego la segunda pista que ha conseguido ascender desde Eva con el Leboro, de hecho es el único jugador que se mantiene en el equipo desde que inició su andadura ahí en Eva, el entonces Mircia. Mircia, Mircia Capuchino. Cambió de denominación, se llama Mircia. Sí, pero bueno, Mircia venía de Capuchino, pero se llamaba Mircia el equipo. Sí, se llama Mircia. Y cuando ascendió de Eva a Alex Plata fue cuando cambió la denominación a Real Murcia. Ya estaba allí Juanjo. Y bueno, la tercera era lo de la Bronce, eso ya llovió un poco más, pero también. Sí, la tercera pinta era ganó la Copa del Bronce disputada en Vigo. Yo le acompañé en aquella ocasión, así que tenemos nuestro recuerdo, nuestra medallita y nuestra fiesta que nos pegamos por Vigo. Pues nos disponemos a jugar el último minuto, último minuto y 10 segundos del encuentro con este triple de Daniel Kerr, que sí que anota. Sí, ya lleva dos. Atención porque vasquerías también es importante, ¿eh? Sí, se colocan a dos, ¿eh? Ahora hace una tímida presión a toda pista del equipo de Canoe. Sí, pero bueno, el balón va a ir a Alex. Está defendiendo ahí. Está defendiendo muy bien Miguel Martínez. Ha dejado a Willan solo. A Willan solo nuevamente. En esta ocasión no anota. Y a correr. 46 segundos, se ataca Canoe. Muy bien, Alberto. Alberto lo hizo todo bien, pero no la dejó dentro. Recuperamos la bola, balón para Alex Hernández. Sí, se para muy bien. Corta Alberto. Recuperó, recuperó. Oh, Dios, bueno. Esa es la patada de la frustración. Sí, la verdad que sí. Bueno. No, eso es comprensible y entendible. No ha salido un buen partido. No ha jugado del todo Canoe como lo hemos visto en otras ocasiones. Tampoco ha hecho mal partido. Sí. Si hubiera venido público, se hubiera echado encima por esta jugada. Sí. Y poniéndose un poquito más difícil al arbitro para pitarle técnica. Efectivamente. Bueno, la verdad es que no se puede golpear el balón con el pie, pero bueno. Zona de Canoe ahora en esta jugada. Ha pitado pasos otra vez. Hoy numerosas imprecisiones en este sentido. Sí. Yo el tema este de los pasos, cuando pitan uno parece que abren el melón. Tiempo muerto en esta ocasión. Sí, para preparar esta última jugada. Bueno, última jugada, recordemos que quedan 23 segundos. Y ahora el entrenador local, perdón, el entrenador que ha solicitado el tiempo muerto, decidirá si sacar adelante o atrás en pista delantera. Correcto. Si decide adelante, son solo 14 de posesión. Si decide atrás, pues sería todo el ataque. Todo el ataque. Efectivamente. Oye, es una buena decisión. ¿Tú qué harías, Javi? Si buscas más que verás, ya me la juego a 23. Quizás es más interesante sacar en tu campo, porque subir al fin y al cabo no es tan difícil y te permite tener un único ataque. De la otra forma, vale, vas a tener la ventaja de sacar un poco a contrario, pero le vas a dejar la opción de un tiro final. Lo que yo haría ahora, si fuera Rafa Monclova, si van a jugar un ataque rápido, pues intentar defenderlo. Y si van a hacer un ataque largo, cuando queden pocos segundos a cometer falta, porque ahora ya no me importa y no estoy en bonus. De todas formas, todo esto que estamos comentando es cara al Vascaveras, porque yo no creo que la victoria corra ya peligro. No, el partido ya está decidido. Mira que en baloncesto es complicado, ¿no? Es decir que está todo decidido. Pero 12 puntos, 24 segundos. Bueno, Soraya manda un abrazo, Toni. Otro para ella. Nada, ha sido la ganadora del concurso. Nada, que vaya haciendo hueco la despensa, ¿no? Claro, espera una super bolsa, una super cesta de fruta. Buen día. Esperemos que el Presi nos la mande pronto para hacerla llegar. Ya tenemos dos, ¿no? Una a Joaquín Lara, que fue el primer ganador, y otra ahora para Soraya. Así es. Saludos. Saludos a toda la afición. En la televisión murciana, en la televisión del deporte, que además reparte limones. Sí. Bien. El Canoe con el balón. Fíjate que juega 14 segundos, se ataca rápido. Sí, fíjate. Al final ha sacado en campo contrario. Bueno, mete ganasta. Ahora lo mismo. Rafa, ¿no? Muy contento con esta defensa. Y, bueno, él pide tiempo para lo mismo, para poder sacar en campo contrario. Bueno, no sé. A lo mejor Rafa lo que quiere es aportar la posesión. Tiene 20 segundos ahora. Y en estas situaciones, normalmente, cuando ves que el bonus está todavía a una falta de llegar... Suelen hacer falta para evitar... No, lo que el entrenador predispone dos situaciones. Una para ahora y otra para situación de banda. Por si quedan 7-8 segundos, cuando hagan la falta, tener esos 7-8 segundos y no tener que volver a pedir tiempo muerto. Hay que estar a todas, Toni. Bueno, y aquí vemos en una de las mejores jugadas del encuentro... Qué bien se ve ahí una realización impecable del equipo de Televisión Murciana. Efectivamente. Lo que decía es que, por suerte, tenemos una televisión detrás, como la Televisión Murciana, que ha apostado por el baloncesto. Que se vuelca con el deporte, sí, señor. Y hoy podemos dar buenas noticias. Y, bueno, ya tenemos las noticias buenas que Ucan Murcia ha ganado su partido de ACB tan importante contra Fuenlabrada, un partido muy ajustado. Y ahora Real Murcia está sacando su partido de adelante, que también es muy importante de cara a ponerse 3-3 con un balance igualado en victorias y derrotas. Pues sí, la verdad es que después de la sexta jornada, que es esta la que se está disputando, ir con un balance de 3-3 siendo novatos en la competición, bueno, no parece que sea un mal resultado. Para nada. Bueno, se esperaba mucho del equipo, pero, bueno, esto es mucho lo que están dando. La realidad es la que Rafa Monclova conoce y que se la están intentando hacer ver a sus jugadores, que quiere que compitan. Es lo más importante. Vamos con los 20 segundos finales. Fíjate que se los ha jugado a campo completo porque quiere ser un ataque. Quiere aguantar la posesión hasta el final. Cuidado, no lo tardamos ahora. Ha habido suerte ahí, ¿eh? Ha habido suerte porque... Sí, porque el pase era regular. Ahora ya no pueden cometer más falta porque sí que irían a tiros libres. A la línea de tiros libres. Efectivamente, quedan 15 segundos. Y hay que intentar mantener la pelota y hacer un tiro final. Ellos juegan, fíjate, con pequeños. Al suelo, Graslo Zoya. Balón nuevamente para Mortensen. Jeff Solari. Se habían buscado un trap en la esquinita. Tíratelo, Willan. No, no es para el segundo. Yo creo que van a esperar hasta el final. Ahí tenemos a Mortensen 6 segundos. Y... No. Estorbo el marcador de los 24 segundos. Sí, ahí tenía Clara de ventaja porque, a ver, su jugador interior ahora, fíjate, que es Ander Martínez, que es un 3, y en realidad es su 2. Es Miguel González, es el 2. Es el jugador más alto que tienen en cancha. Tanto Miguel González, que tiene 2-2 de altura, como Ander Martínez, que tiene un 95. Bueno, al final se tiene que ver con Solari, que tampoco sea muy grande, ¿no? Pero bueno, ahí en el poste tiene... En cualquier caso, la jugada no terminó mal porque se consumió la mayor parte del tiempo, que es lo que se pretendía, y ahora, con estos 4 segundos, tendrá dos tiros para finalizar el encuentro Jeff Solari, no a falta de lo que pueda hacer el equipo canoíste en ese tiempo. Sí, y José Rey inteligentemente ha sacado al campo, bueno, que a lo mejor no son los segundos que a uno le hace mucha gracia, a Samuel Heraki, no por nada, porque Solari lleva 1 de 4 en tiros libres, y si hierra, necesita el rebote, no tenía ningún pivot en el campo, pues para cogerlo y para intentar salir rápido, y bueno, ya hemos visto un canastón, ¿no? Fue de la Rúa, ¿no? Con menos tiempo, con menos de 3 segundos. Si lo repiten otra vez, dos veces en el mismo partido, ya es para nota, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos podemos ir por encima de los 10 puntos. Estamos fallones en el tiro libre. El segundo, sí. Bueno, 11. 11 arriba, y a ver lo que hace Canoí con estos 4 segundos. Correrá muchísimo Alberto. ¿No ha colgado? Vaya por dos. Y terminamos. Fíjate, Alibub y otra vez con 4,6, le ha dado tiempo a llegar. Ha metido 4 puntos en apenas, por esos 6 o 7 segundos en total. 5, ¿no? Porque uno es un triple, ese tripazo. Bueno, sí, pero quería decir estas dos últimas jugadas, la cadastra anterior y esta, en los 4 puntos, es nada. Bueno, al final el Herakia le ha servido para sumar por lo menos dos puntitos más y un mate. Efectivamente. Bueno, el tanteo final es de 76-67, son 9 puntos arriba, supone la tercera victoria del equipo murciano en la categoría. Y bueno, buenas sensaciones, Toni. Yo la sensación siempre, no sé si siempre, pero en este caso, si la tengo de que el equipo puede ir a más. O sea, no ha jugado mal, hemos ganado, lo importante, pero, y eso es buena noticia, creo que el equipo tiene recorrido incluso para mejorar el nivel que hemos visto. Sí, pero hoy lo importante es que yo creo que se ha controlado el partido, se ha controlado el partido, hemos tenido algunas situaciones en segundo cuarto cuando se acercaron, se colocaron a un puntito, pero a partir de ahí volvimos a coger renta y tanto en el tercer cuarto como en el último cuarto siempre se ha controlado la ventaja, ha llegado a estar rondando los 20 puntitos, una pena no haber acabado así, pero bueno, el marcador ha hecho un poco la goma, subida y bajada, pero como tú bien dices, el partido está controlado, o sea, no ha dado sensación nunca de un peligro real, de que se acercaba a Canoe, pero enseguida reaccionaban, y bueno, viene muy bien como bálsamo para la última derrota, ahora nos falta conocer el alcance de la elección de Clint Robinson, sí, muchos de los dos disparos a direito y según que la gente que sea будете visualizar elmarkt,